Radio Bye 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 Transmitiendo desde el 16.11 de amplitud modulada Y llevando hasta sus hogares el apetito feliz Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Radio Bye 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 Yo soy Oscar Renegro y como siempre feliz y contento de estar otro miércoles Hoy miércoles 16 de octubre del 2024 Transmitiendo completamente en vivo desde el canal de Twitch del FC1611 Y trayéndoles la repetición a través del canal de Robando tu Planeta en Spotify Feliz, contento de estar haciendo esta transmisión Pero como siempre más que nada excitado, erecto, húmedo y re duro De estar compartiendo cabina con estos dos seres inigualables Estos dos ángeles que bajaron del cielo solo para darme un motivo de seguir vivo cada semana Y eso es hacer este programa junto con ellos Y primero presentemos al rey, al dueño, al papi de papis A Luis Miguel de Angelópolis Sebas, ¿cómo estás? Bien, feliz, feliz de estar aquí otro miércoles, miércoles de Radio Bye 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 Mar Muy, muy excitado de ser tu bello ángel, ¿no? Este, no vi como bajar ese chiste bien, bien, ya la cagué Pero, arriba los correos tumbados Pero no es chiste, no es chiste Es halago así de machos, halago fuerte, halago viril, halago de te amo papito angelito hermoso Así es, como los charros de Jalisco Y hablando de charros jaliscienses Y toda inserencia con esos bellos ojos tapatíos Que no pueden ver, porque si lo harían, nos tumbarían malas panochas Como lo ha hecho una y otra vez en cada programa en el cual está presente Pepe, bienvenido a tu show Infeliz, triste, desamparado Al fin ganaron, lo lograron Comentarios pidiendo que se hable del diablo Lo lograron Este, lo único que me alegra es que Lo hago con estos amigos aquí presentes Este, ángeles caídos Dirían, dirían las pinches vocecitas en la cabeza Homosexuales que siempre me susurran Y me tratan de convencer de cosas raras Este, pero no, muy contento de De estar en este día de De semana que trae este programa Qué raro, qué de raro tiene un beso de tres Eso es muy común aquí en Jalisco Y sobre todo tres hombres Eso es lo que se hace en cada peda No es nada raro Solo son prácticas que tratan de Trato de enseñar cultura Algo más que no todo es el Catepec No todo es Ciudad de México No, no todo es Alguien así una vez cuando lo conocí Y me firmó mi cuaderno De no todo es Catepec Échale ganas amigo Entonces te lo repito No todo es Catepec Mi buen pepe Ábrete un poco a la cultura jalisciense Y al beso de tres Luego de eso Qué voy a decir Mejor di algo Sebas Me voy a soltar Ay, yo sé, hambre Pero sí, ¿no? Emocionado de estar aquí otra semana Triste, triste porque se murió Liam Payne Ya no va a haber reunión de One Direction Definitivamente se nos cayó un grande Y pues eso Hablando de homosexualidades, ¿no? Que es curioso Es curioso porque Esto es dato para la audiencia No tanto para mis compañeros Que probablemente no cachen la referencia Pero Lo más cagado es que Ni siquiera en el funeral One Direction se va a reunir Porque probablemente Zayn Malik Se vaya a jugar Yu-Gi-Oh Así que Este Fuerza Fans de One Direction Aquí sí di el viejazo Estaba viendo nomás el nombre Payne Payne en X Y no tenía ni puta idea Hasta que vi el video Ya, un tipo se aventó de Del cuarto de su hotel, ¿no? Es como de Ay, en Argentina Qué loco Qué raro Pero sí, ya di Ya di el pinche viejazo O sea, no tengo ni idea De qué pedo Ubico más o menos One Direction por ahí Pero no tengo ni puta idea De lo que pasa ¿Qué? ¿Tú Pepe? Dato que Bueno, antes de que De que hable el Pepe Dato de Que comentamos en el programa De Bukowski Harry Styles Otro miembro de One Direction Es el vato que Abría a veces Sus conciertos Con poemas De Bukowski Vaya, esto es como si fuera Una interminable charla Cada semana Una y otra vez Con un tema Falta atrás Y el tema de este semana Es el anticristo Y como no nos pusimos de acuerdo Pues vamos a hablar De las cosas Que tengan que ver Con el anticristo Y solo sacamos tres El disco de Marilyn Manson El libro de Nietzsche Y Ah, la película de Las Bontrier Si mal no recuerdo Y como no tenemos Nada estructurado Pues esperen un chingo Dato random Sobre todo Mientras vamos haciendo Esta plática Más amena Para ustedes Pero yo tengo la curiosidad Pepe, ¿Tú ubicas a One Direction? Claro, güey Yo cuando vi la noticia Lo primero que pensé Fue no mames Este, recién Reveo este peliculón De Las Bontrier Y me está saliendo Pain en la jeta En el celular Cuando lo agarro, güey Como los beggars No mames, güey Yo estoy a nada De volverme esquito Este Y que el vato Se cayó como el bebé, ¿no? Sí, güey Sí, güey Y aparte Eso de la pinche constelación Que hay pain Este Bueno, pues no me voy a perder En eso, güey Ya para responder Nada más Lo de One Direction Pues a mí me tocó Justamente esa generación En secundaria De las morras Obsesionadas con eso Entonces, claro que los ubico, güey Hasta los puedo diferenciar Que pinche Este Pena me da decirlo Pero sí, güey Sí puedo dar sus nombres Y los ubico Pero pues nunca Nunca anduve con una morra Direction Creo que Es el término, güey Pero sí, sí Siempre los tuve bien presentes Sí, sí, sí El viejo soy yo Y el viejazo Ya se sienten las canas Ya se siente Un dolor Ahí por el hígado Pero pues vamos Dando principio Este programa Ya para que Pepe Desvaríe Y se ponga a hacer Toda esta relación Con el tipo Que se murió De One Direction Y me den sus opiniones Sobre la película De Las Montrier Pero antes Como cada semana Pues una pequeña introducción De cómo les fue Que me recomiendan Y así para ir soltando Un poquito La lengua Y haciendo que la gente Que escucha este programa Por primera vez Buscando pedos satánicos A través del buscador De Spotify Diga No mames No hablan ni vergas Del anticristo Para qué chingados Puso este programa Nomás son tres tipos Diciendo pendejadas Sobre la película De Las Montrier Pero pues antes De hacer enojar a la gente Preguntarte Sebas a ti Cómo te fue Qué recomiendas Qué hubo esta semana Para ti mi hijo Semana tranquilita Semana de volver A la cultura No se acabó Se acabó El burnout De los libros Y de las películas Y todo ese pedo Así que De lo que yo puedo recomendar Es que ya vi La cuarta Película de la saga De Los 400 Golpes La de Domicilio Conyugal Este Muy buena Me encantó Estoy enamorado De esa actriz francesa Llamada Claude Jade Que sale en esa película Y en la anterior Este Y sí Muy buena Muy buena Es este Quería ver la última Que es la quinta Pero Hasta donde tengo entendido No está tan chida Y cuando la busqué O sea Me salía Como que Link Para ver la película Que dura como hora y media Y en lugar de De ser la película Al abrirlo Era Era una porno De 30 minutos Entonces pues Premio doble ¿No? Así que Este Muy buena peli Muy buena peli Mi recomendación de la semana También empecé unos libros Este De lo que más me he llevado Sorpresa Fue con A Contrapelo De Huisman Muy bueno Sobre todo Quiero No lo he acabado Llevo como 4 capítulos Que Es poquito Pero Si les gustó El retrato de Dorian Gray Les va a gustar A Contrapelo De Huisman Definitivamente Y También si les gustó Goh O sea Sí como que Tiene sentido Y fue como de Ah mira Mira nomás Está Está muy barroco Este pedo ¿No? Está muy gótico Yo podré decir Que durante mucho tiempo Fue uno de mis libros Favoritos Hasta que Hasta que leí El viaje al final De la noche Entonces Aquí vino a chingar Todo a su madre Estaba entre Entre el guardia Entre el centeno O entre A Contrapelo De Huisman Pero Pues ya Ya cuando leí Viaje al final De la noche Aquí chingó a su madre Todo Y hay un nuevo rey Y hablando de reyes Mi Pepe ¿A ti cómo te fue? ¿Qué recomendación tienes? ¿Qué nos cuentas? Para ir abriendo Un poquito el micrófono Y los oídos De toda la audiencia Chale Yo si soy como idiota Me tomé toda la semana En ver todo esto ¿No? Volver a ver la película Al fin Terminar el anticristo Y Y hacer mi mayor esfuerzo Por terminar ese disco De Marilyn Manson Que spoiler No pude aguantar Este Pero bueno Eso es su tiempo ¿No? Y Nada más La observación De lo de Huisman Este Sí 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 Es ese sabor Solo que Como siempre estamos diciendo De Laurie Es una prosa Medio Medio Densita A mí me Me costaba avanzar Las páginas Yo sentía que estaba leyendo Más Este Más de lo que estaba avanzando Se ve delgadito Se ve delgadito el libro Y aún así Me costó Un buen rato Porque si se sabe Tomar su tiempo Ese güey Pero bueno Libro genial Ojalá viniera ilustrado Como en ese capítulo Lo de las plantas Yo me detenía Y en internet Buscaba cada pinche planta Pero bueno Este ¿Qué les puedo recomendar? Aparte de eso No sé Comprarse un chicharrón preparado Creo que fue lo más divertido En mi semana Estaba muy bueno Este Ese es mi pick De semana güey Aparte de De las cosas Para hablar en el programa Entonces Mejor ahí la dejo Sí Y eso se me hace De lo más chilango güey Por no decir De lo más jodido La obsesión que tienen Con el puto chicharrón preparado Es como No mames güey Eso Es cuando se hace en la primaria Pero que ya después De cumplir 12 años Siga la gente obsesionada Y haciendo filas Por tragarse Un pinche chicharrón preparado Sí se me hace Como algo Muy 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 de allá güey Como de No mames güey No 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 me lo creo No me lo trago No puedo creer Que es una recomendación El Ey Vayan Y con sus 20 pesitos Vayanse a comprar Un chicharrón preparado Porque Vale la pena amigos Vayan por un pinche Chicharrón preparado Sí Es muy jodido Sí se me hace algo Muy Pobre Gastronómicamente Sí somos otro país güey Es como cuando se pueden Hablar mal De las tortas de tamal Y yo pues güey Casi todas las semanas Me he hecho una una vez No mames Que también es Es lo que invita mucho La gentrificación No de güey Es que si son varios sabores Varias opciones Varios paladares Si güey Es el encontrar Una pinche garnacha En cada esquina Pero chicharrón preparado No mames Si es de jodido Si es como de Aquí si me pongo Ese personaje del Sebas De nada Si no te pases de verga güey Como un chicharrón preparado Es tu máximo pic de la semana Güey Es como de De aquí para abajo güey Ya no voy a poder Me voy a estar tan jodida Que lo mejor que hice esta semana Es chingar un chicharrón preparado Ya esto fue Lo más sublime Que puedo alcanzar de aquí Chingó a su madre la vida Pero está bien Que bueno Mucha gente de seguro Y todo el suicidio Gracias a uno de esos Chicharróncitos preparados En Ciudad de México Que la tasa de suicidio No es tan alta La verdad Tengo entendido Que Ciudad de México No es como de Tan alto Como en otro tipo de ciudades Pero pues tal vez Yo soy el pendejo Que tenga el dato erróneo Y si se ande matando gente Cada pinche semana Nomás no nos enteramos Yo lo hubiera hecho Si viviera en la Ciudad de México Yo si ya No hubiera aguantado La La levedad del ser ¿No? No yo si Ya sabía Que el niño De los estados Cuando Ponen el mapito De los estados Si me sorprende Que seamos de los Que menos se suicidan Güey Porque Si es bien normal Conocer Pues compañeros De salón de escuela O del trabajo Que son bien depresivos Y que se la pasan Con eso De así Me voy a matar Ja 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 Este Pero pues yo no sé Como sea afuera Güey Si en provincia También sean así O si sea modita De aquí Simplemente no se quieren matar Y así Pero pues Este No bueno no Mejor no lo digo Güey Puede traer problemas Al programa Oh Qué bueno Qué bueno Que te autocensuras Y evitas Que ande Vipeando No mames Nunca he censurado Nada en este Pinche programa Pero Pero bueno Yo digo que a la comparación ¿No? De oye Cuántos suicidas Has conocido Y creo que en mi vida Como unos cinco Güey Así de lo que llevo Desde Desde el juventud Hasta la fecha De Ah este güey Se mató güey Esta morra Chingó a su madre Es como de A la verga güey ¿A poco tanto Pinche suicidio? Y al parecer No es tan normal Sobre todo En una ciudad Tan grande Como Como CDMX Pero lo que le indica Pues esa Energía Por seguir viviendo No esa lucha Por la supervivencia Eso Eso se demuestra En que aquí Otra pinche cucaracha Se le ocurriría Abrir un puesto De micheladas En la cochera De su casa güey Es como de Eso nomás pasa Con esa gente Que está tratando De sobrevivir güey Aquí la cochera De la casa La usas Para meter un auto Y ahí es como de No mames Ni estas chingaderas Podemos usar Mejor agarra una mesa Y ponte a hacer Unos pinches preparados Unos azulitos Y yo pongo Las alitas En la freidora De aire Pero Ciudad de México Yo veo que Que reniego Si mi sueño Es vivir allá Con todos mis amigos Y poder ir A encuentros De literatura Cada jueves Como ustedes Y aquí es donde Sebas se está riendo Como chica Tu madre Voy a caer De la mierda Estoy cagando el palo Pero Sebas Creo que los extraña Tanto o más que yo Es como de La vibra La vibra Que tienen allá Y pues es que Toda la gente Que amo está allá Es como de Todos mis amigos Toda esa gente Con la cual Quisiera compartir Momentos que sean En las grandes ciudades Pues que mejor Que estar A una hora Como lo está El Sebas Y al menos Poder convivir En esos pequeños Lapsos Que nos da La gran ciudad Y pues Le hago referencia Porque yo La semana Puntos a notar Me creí Pinchi Geoffrey Firmin Me tragué Me tragué mucho Muy en serio A Malcolm Lorry Que Oye Sebas También tuvo esa duda Libros Nomás estás leyendo El de Contrapelo También te estás chingando El de Bajo al Volcán Bajo al Volcán Pero Muy lento Porque también estoy leyendo Farabeof Entonces tengo que ir Intercalando Que Si te quiero leer Este Un capítulo De 20 páginas Ultra denso O uno de 40 páginas Eh Que no está tan denso Eh Yo sé que lo hablamos Por privado En el que le tiré mierda El primer capítulo De Bajo al Volcán Pero Es que no lo había leído bien Creo que me había bajado De la regla Y estaba de malas Entonces No No disfruté La genialidad Del primer capítulo Este Está muy bueno Eh Pero está muy puto largo O sea En el puto Teléfono Son 60 páginas Esa chingadera Entonces No Muy Muy Mucho Mucho texto ¿No? Definitivamente Ya después Veremos que pedo Va a haber programa De Bajo el Volcán De Lowry Pero Pero sí Hasta el momento Todo bien Tiene que Tiene que Pero No mames Yo sí me siento bien Pendejo Porque en dos semanas No he leído Ni madres Ahí nomás estoy Derrumbando El gazapo De De Gustavo Sainz Es lo que estoy leyendo ahorita Y estoy por terminarlo Después de Haber acabado Con los siete locos Ahí también tengo A medias En lanzallamas Pero lo que sí Me entró El El gusanito No pude ir El jueves pasado Al programa Del FC Y porque estaba Valiendo verga Me agarró Se prendió el cerro Y entre esas Ideas de peda Salió la propuesta De Pues que te parece Si vamos a conocer Un pinche volcán Y dije Jalo Y ahí estoy yendo Del viernes en la noche A ir a acampar De abajo Y escalar un puto volcán Con la peor puta Cruella de mi vida Y diciendo A la verga Yo soy el cónsul Yo soy Geoffrey Firmin Y pues para quien No entienda la referencia Muy pronto Vamos a tener Un capítulo Debajo el volcán De Malcolm Lorry Y pues andar Hablando de ese Pinche labrillote De 500 páginas Completamente Z, 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 z Y que para nada Voy a hablar bien De él Porque no me identifiqué Para nada Con el personaje Principal Pero punto y aparte Me lancé A conocer El volcán Paricutín A acampar ahí Todo un pinche Fin de semana Y regresando Me aventé La película De güeros Que debo de agradecer Al aire A Pepe Por tan grande Recomendación Ahí estaba En movie Me mamó Ya vi la cara Del Sebas A mí Me encantó La puta película De güeros Dije No mames Tengo que ir A vivir A Ciudad de México Esos vatos Son literalmente Yo Que pinche bonito Y que más Que más El día de ayer Me fui a A la 30 aniversario De la Cátedra Junio Cortácer Ay sí A conocer a mi mamita A la nueva Mami Gótica A la pinche Mami Rica Que me tuve obsesionado Después de escucharla Hablar De Mariana Fernández Chica Soy uno de ellos Chica Soy una de ustedes Chica Tómenme Arriba De su carro Ya no sé Si quiero Que la comunidad Feminista Me tome Como ícono O la comunidad LGTB No importa Donde quiera Que apunte Mariana Yo digo Reina Tu da la orden Di Brinca Y yo digo Que tan alto A tal grado Que se supone El día de mañana También se reúne El CAS La gente Los admins De este Su programa Radio Bye 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 Para verla En la fil Zócalo A las 6 Esperemos Que tengan La misma impresión Que yo tuve Con esa Pinche Señora ¿Tú qué opinaste De ella Pepe Ya que viste La conferencia De Julio Cortaza Del 30 Aniversario Que nomás se le pasó Hablando de eso Empezaron de la conferencia Luego ya dio sus opiniones Pero Cosa que yo no sabía Que esa pinche cátedra La iniciaron Este Galvin García Márquez Y Carlos Fuentes A quien lo dejé Hace 40 30 Pinches años Lo cual me sacó Mucho de pedo Pero Pues Pepe Opiniones Sobre lo que viste De esa señora Nada más aclarar Que no es Fernández Es Enríquez Eso Lo mismo Si digo Para que la gente A lo mejor Si no tiene claro De a quién nos referimos Sepa Esa es Arruca Pues está interesante Pero se tardaba En un buen En participar Porque eran un montón De personas Vale la pena Está ahí en su canal De Facebook De la cátedra Julio Cortázar Y Te adelantas La presentación Que está larguísima Son como 10 minutos De presentación Y ya Si vale la pena Verla A mi lo que más Me llamó la atención Fue ese cuento Que mencionó De Silvina Ocampo De La pinche Vieja enamorada Del perro Y dije No mames Tengo que Esa madre Pero Haz de cuenta La plática Es sobre La literatura Latinoamericana Más allá del boom En este punto Y básicamente Todo lo resumen Las cinco voces Que estaban hablando En que ya Ni siquiera Se trata De una respuesta Al boom Que ya es como Que una generación Todavía después Y como que Indiferencia Sin embargo La mayoría Están hablando Bien de su escritor Del boom Favorito Y como los influencia Eso está Cagado Si lo quieres Analizar así Pues literalmente Están todos diciendo Si me influenciaron Pero no me gusta Decirlo Pero Dan puntos Buenísimos O sea El pendejo Este que estaba Diciendo De las bibliotecas De rancho O así Ese güey Me cayó bien La colombiana Un poco Un poco No sé Floja Pero bueno Hasta me dieron Ganas de leerlos A todos Así vale la pena Verse ese Ese video Si luego dices Ah que flojera Agarrar un pinche libro O así Pues sí Recomendaría mucho Verlos hablar Ahí Yo en lo personal Leía a la autora Gracias a las recomendaciones Que dieron Tanto tú Como el Sebas Aquí en los programas El único libro Que he leído Fue ese Que me recomendaste De las cosas Que perdimos En el fuego Dije Eh flojona Tengo mis opiniones De hecho Las estoy guardando Porque pensamos Hacer un programa De Mariana Enrique Ya cuando Sebas Acabe los cuentos Y pues yo Me chute más Porque Como bien dijo Sebas Lo que enamora Es la personalidad De la señora Es como de Ah Me gustó Me sentí identificado Con ella En ese aspecto De que No, no Yo era reportera De grupos musicales Yo escribía Para revistas de música A mí me gustan Las películas Me gusta todo ese pedo Y poco a poco Fui hilando A través de las influencias Como Nick Cave Y demás Con su gusto literario A lo que empecé a leer Y eso pues me animo a escribir Y pues Ah mira Al parecer soy bueno escribiendo Cosa que Ah mira Pinche vieja Sin nada de pretensiones Pero completamente Pretenciosa Es literalmente yo Es como de Ah pinche vieja Quien te cree Quien te cree Como de Yo no leí a esas mamadas Yo me dedicaba A escuchar música Y pues de ahí Llegué a A pinche Y Percy Shelley Y Lord Byron Y poco a poco Se fue cerrando el círculo A lo que me llevo a escribir Cosa que Pues me Me cayó bien Me gustó su autismo Me gustó su cotorreo Dije Va señora Le voy a dar una oportunidad Voy a seguir leyendo sus libros Y considéreme un fan Hasta que Haga Diga O Opine alguna pendejada No lo sé Posiblemente Tal vez uno de los nuevos libros Que es el que está promocionando En esta gira De De Un lugar sombrío Para gente oscura Un lugar soleado Para gente sombría No recuerdo Cómo chingado se llama Y a mañana el Sebas Me lo recuerdo Porque iba a estar En Ciudad de México Para todos aquellos Que quieran convivir Con el Cuco El Pepe El señor de la N Y todos los demás Yendo a la Filzócalo Y convivir Un ratito Con ellos No sé si el Sebas También vio La carta de la cortaza El Pepe me dijo No mames Si la vi Tengo mis opiniones Lo que puedo decir Al respecto Es que si sacas Cierta relación De autores Como por ejemplo El cuento que mencionaste Libros que se mencionan El mismo que dije Ah no mames Suenan interesantes Tal vez hasta lea A los mismos autores Que están en el panel Más allá De la Mariana Enríquez Así como dice El Pepe Llaman la atención La única que Sentí flojona La que no me llamó Mucho la atención Fue la maestra De letras De aquí de Guadalajara La mexicana Eran dos mexicanos Una colombiana Y la argentina Pues haciendo esta relación Con Carlos Fuentes Gabriel García Márquez Y Cortázar Por eso invitaron A panelistas De las tres nacionalidades Pero pues si Si yo si me quedé Como Ese señora No la quiero leer Pero pues al parecer Pepe Se traga Todo lo que te da que ver Con literatura Sin siquiera Pensarlo Saludos a la mamá De la ganga Es porción No el de Un lugar sombrío Un lugar soleado Ahí está su mejor cuento El que siempre estoy hablando De un artista local Pero es que esa es mi cosa Bueno no Mejor para el programa We Nada más eso digo Ahí está su mejor cuento En el nuevo Que está promocionando Si vale la pena Por solo duda Para llenar el espacio ¿Cuáles libros has leído De Manuel Enríquez Nomás para tenerlos en cuenta Y tratar de llevarte El paso Mi buen Pepe Nada más las cositas Y este de un lugar soleado Esos dos Orale Orale Oye Y la película de güeros Que pedo Tengo razón No tengo razón No mames Yo Como cualquier pinche Radioescucha chilango Puede averiguarlo Obviamente soy un fósil De la UNAM Con todo ese pinche espíritu De Nunca ir a las pinches clases Etcétera Etcétera Este Es una carta de amor Una carta de amor A ser un pinche estudiante Descacerado De la UNAM Güey Con esta Saborcito De Búsqueda Como en los detectives salvajes Que era lo que le comentaba Alcebas de Cesárea Tinajero En este caso Es este Pigmenio Cruz Este Ese jueguito De Veracruz Que también hemos mencionado Con José Emilio Pacheco Güey No mames A mí me Me voló la cabeza Esa madre Además como Está dividida la ciudad En esas zonas De centro North Sur O sea Como chilango Apestoso Come chicharrones Preparados Güey Pues a mí me gana Muy muy fácil A mí me No solo la historia Como ya saben Estoy enamorado De esa ciudad Y de su gente Sino la Fílicamente Está muy buena Güey Uno esperaba Lo menos Y cuando me dieron Lo más El pinche piano Secuencia De cuando Los corren Del departamento Güey Dije Joder Eso es puto Cine Esa pinche Juego de cámaras Que hacen Se pasaron De verga Está Está muy 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 Perra Y Pues todo Todo Las utiliza Con la que manejan La Espérense a eso Porque lo romantice Mucho Güey Del pinche Sombra Como siendo adicto A no sé Qué pinche sustancia Porque nunca se ve Y Las utiliza Que lo manejan Donde No sé Si lo pongan Como autista Pero es de ¿Cuál puto autista Este güey Está perdido En las drogas El hermano Fue a salvar Al pobre cabrón Pero siento Que también La romantizo Mucho Como de No güey Nomás estaba Enfermito Y ya Pensaba Que se le iba A llevar La ansiedad O el famoso Tigre Como mencionan En la película Esta figura Pero yo digo Que el vato Se reponía A bien machín Ese vato Ya estaba mal Ya Tenían luz Todos lo usaban En drogas No precisamente Tigre Es eufemismo Para heroína Güey Yo recuerdo En algunos libros He leído Que así lo nombran Pues yo también Me quedé Con la relación De Es heroína De seguro Están metiendo heroína De seguro Tigre Es una relación Con heroína Pero pues no Fíjate No tengo ninguna Relación directa De decirte En tan libro Mencionan al tigre Como heroína O en cierto país Pero Si Yo si lo relacioné Es que bueno Mames El vato está bien Pincho perdido Le vale verga Como dices Este juego De que llega un tercero Llega el hermano Lo salvan Este avance Que se da Si da pie Al hecho de Tiene muchas Interpretaciones No es una película Tan simple Es algo que Ojalá el tío Robert Hubiera escrito Y dirigido En vez de la porquería Que hizo Porque se ve Que ambos Tenían el mismo Presupuesto Y pues Se siente Cuando tienes Tan poco Presupuesto Para hacer Una película Buenísima Y cuando tienes El mismo Presupuesto Para hacer Esa chingadera Llamada Ok Está bien Pero Todo Todo Me sorprendió Cuando rompen La cuarta pared Cuando se están Burrando ellos mismos La pinche La ciudad de México El que hayan grabado En el futuro Che Guevara Todo Me mamó La pinche Morra Burguesa Que ahí nomás Le anda jugando La revolucionaria Todo Esa pinche Película Es perfecta No hay personaje Que esté de más Que me caiga mal Hasta el pinche Carnalillo Es como De Ese vato El hecho Que no pusieran La música Que estaba escuchando Y crean El misticismo La figura De este El Pigmenio Cruz Todo Esa es mi recomendación Es la película De güeros Si son chileandos Como dice el Pepe Y si están enamorados De la ciudad Como yo Pues también véanla Porque vale muchísimo La pena Esa película Y si no bien Se ve el atrofado Para que estén Como el Sebas Diciendo Pinche película Chingada Se lo pasen diciendo Maya cada rato Chistes de Prietos Que pedo con los chistes De Prietos No 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 Mira ¿Sabes qué? No me importa Todo está bien En esa película Es buena El vato es bueno Ruiz Palacios Es buen director No lo niego Pero Pero Algo que me rompió la madre Con esa puta película Es la rompida De cuarta pared Este Cuando rompen la cuarta pared Y Tenoche Hace su monólogo De Ay es que Somos pinches Prietos En una película Blanco y negro No Dije Se pasó de De pinche hipócrita Este cabrón De Ruiz Palacios Es un hijo De su putísima madre No quiero ver de nuevo Esta película No quiero ver de nuevo A Tenoche Ninguna puta película El resto de mi vida Vi la de museo Antes Y tampoco fue como de Eh Meh Pero Pero si no Mi problema con Ruiz Palacios Siempre va a ser que Mira mira Es mexicano Es mexicano Mira esto es mexicano Mira esto es mexicano Mira hay prietitos Mira vamos a ir por el penacho Mira 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 Soy mexicano Soy mexicano Soy mexicano Es como de Hijo de tu puta madre ¿Por qué tienes que insistir tanto güey? ¿Por qué no simplemente puedes hacer algo Completamente natural? Una historia bien hecha Pero a huevo es Mira mira soy mexicano Soy mexicano Soy mexicano Arriba los morenos Ya viste esto Estoy a favor de la gente morena Nah Entonces Por mi Que chinga su madre Ruiz Palacios Te viene ese personaje De la morra Completamente güera Y burguesa Tratando de aprietarse Tratando de fingir Lo que no es Y cuando van a A esa escena Que dices del monólogo De la fiesta Completamente burguesa Con Con diseñadores O Modelos No sé que chingados era Se te quedas como Me gustó Me gustó Me mamó Dije no mames Que buena película Véanla Si son convencionales Mejor vayan a ver a Truffaut Y ay ay somos franceses Mira lo que pasa en Francia Ay los que ya es de Francia Ay la gente francesa Eso es Goddard Eso es Goddard Quiero aclarar que eso es Goddard Porque Truffaut Truffaut es un artista ¿No? Pero ya cuando tú ves El cine de Goddard Goddard es como Mira Francia Francia Esto es Francia Mira esto es Francia Y somos Socialistas Somos rojos Mira mira Y ay hijo de su puta madre A la verga Goddard De la verga Ruiz Palacios Par de putos nacos Entonces tenemos La película de güeros Un chicharrón preparado Y este Vayanse a ver a Goddard O todo lo que quieran Mientras No sé Si Sebas Nos vayas a abandonar Un momentito En lo que hago La pregunta del día Sigo cotorreando De la de güeros O me aviento de una vez La pregunta de la semana Para llegar con el tema De esta semana Que es anticristo Si quieren Rífense un ratito De güeros La pregunta de la semana Yo regreso En No mucho Este Ahorita nos vamos Si porque no creo Que tengamos un programa Especial Hablando de güeros Y aprovechando Que el Seba Nos va a abandonar Unos minutitos Aquí yo aprovecho El micrófono Para hablar con Pepe Y seguir Grabándosela A esa buena película Que como dices Pepe creo que Donde te identificas Es que Pasaste por las mismas Situaciones que los personajes ¿No? Tanto logras estudiantiles Tanto ese amor Con Lunam Tanto conocer El propio auditorio Che Guevara Y estar ahí Mientras se hace Una huelga Y demás Es lo que te hace Recobrar el amor O tener el amor Por esa película O solo soy yo Que como digo Arromantizo mucho Esa pinche ciudad apestosa No güey Es que incluso En la ruptura de pared De cuando van en el carro Y suben al amigo Y así de No su película Está bien pendeja Porque tal cosa Tal cosa Este A mi me recordó muchísimo Ese sabor A cuando le dabas Viada a los pinches Chairos del CSH A que te contaran Sus ideas Güey Les encanta Pelearse con todos O sea Literal Lo que les presentes Pero O sea Como que les fascina Hablarte Güey A mi me supo Tan cercano A eso Que me Esa parte Que He escuchado A varios Que han visto La película No les late Nada Es como La que les sacarían A mi me gusta Porque da Ese saborcito Güey De Del personaje Que representa Porque eso Es lo que es De los que se quedan A dormir Ahí en las instalaciones Que son La picha banda Más borracha Así de ese lado De Chairos Güey Pero Este Más allá Incluso De la cuestión De Ciudad de México O así Creo que la película Se sostiene Con una historia Pues Centrada en la Búsqueda De un músico Y lo que pasa Cuando lo encuentran Que es parecido Otra vez a Detectives salvajes Yo sé que eso También ocurre En México Pero No O sea No está Condicionado Por Estar aquí Aunque bueno Ya si lo piensas De hecho Si hay bastantes Similitudes Los pinches Desiertos De Texcoco En vez de Sonora Si tiene Bastantes cosas Más parecidas De lo que Me había detenido A pensar Además Este punto Contracultural Donde El personaje Al enlace Se supone Vendría siendo La encurada De Avándaro O al menos Así lo quise ver Como le dije Esta es la famosa Chichona De Avándaro Para quien no sepa Durante la grabación Del festival De Avándaro Una morra Se encuera En las bocinas Que yo no había mencionado No recuerdo Si en un radio Vival Vival O un LFC Y pues la morra Pasa Siendo conocida En los medios De los tiempos Del México De los sesentas Como la chichona De Avándaro La encurada De Avándaro Y Dijenda mames Es la señora ¿Verdad? Es la señora Que andaba haciendo Pinche trigo Con el epic menio cruz El personaje A buscar Y el productor De Avándaro Y demás De seguro Esa señora Se sacó Las pinches tetas Se puso A bailar Con el wey Que hizo Llegar a Bob Dylan No sé A mí me enamoró Todas esas relaciones Toda esa Esa pendejada Como de Es que wey O sea Si es Es un Un México Una ciudad de México Que se ve A través de los tiempos De cada personaje El pinche murrillo De no Ahora te vas con tu hermano Ya me tienes Hasta la madre Ese hecho infantil De andar aventando globos ¿Cómo empieza la película wey? Como de Ah mira Me da un par de tetas Y una pinche mamá Desesperada Por llegar a trabajar Y un pinche par de mocosos En los departamentos Aventándole globos En el momento Menos oportuno ¿No? Globos con agua Si es como de Es que sí Sí pasa Sí Tal vez Tal vez no es el México En el que vive Sebas Pero termina pasando Y terminas diciendo Es que sí wey Sí Sí he conocido A personas como estas Sí he conocido Morras como estas Sí me he comportado Como estos güeyes En algún momento Hasta incluso El personaje Con el cual Menos me identifiqué Que es el morrillo El carnal güerito Este Dices Wey Es que lo entiendo Entiendes la obsesión La búsqueda El hecho de No mames banda Háganme un paro Me importa más esto Que cualquier pendejada Que me puedan decir Todo Todavía se relaciona Pero creo que es así Como Tienes que sentirte Identificado Al menos con lo que está pasando Para que te guste O no No sé Yo podría recomendarla Fílmicamente Como el hecho de que Hicieron tanto con tan poco Pero Sí creo que debes De sentirte Identificado No sé Cómo recomendar la película Ya sabes Me hizo dudarlo Tal vez yo la estoy Enarbolando mucho A través de Pues la estoy viendo Con ojos de amor Para resumirla Es que ¿Sabes qué? Creo que es la clase De historia La de búsqueda Que te fuerza A centrar la historia Desde una perspectiva Medio Un personaje Que no actúe tanto Que es lo que Llegan a ser Roberto Bolaño Con este Pinche ¿Cómo se llama? ¿García Madero? Madero Sí García Madero Es como un personaje Medio idiota Que te facilita Que vaya descubriendo Todo ese mundo Y luego Te mantiene clavado Por la Por la búsqueda Final Y es precisamente Este morrito Ese de no mames Qué pedo Cómo que le roban La luz a los de abajo Con su pinche hija Con síndrome de Down Y así Todo lo que va descubriendo También en la universidad No mames Cómo que dejan Que se mueran Las pinches plantas Cuando hay paros Y esas cosas Todo lo va sorprendiendo La fiesta Güey Así Y es como Espectador Lo mismo Güey Te está llevando Por el camino Más sorpresivo Pero eso mismo Te condiciona Que Pues Los personajes Como que más Movidones Que sería el sombra O así Los tienes que ver Desde afuera Güey Y darle esa interpretación ¿Sabes? También lo que me pasó Que Inciso Estaba leyendo Gazapo Ese pinche libro Nomás fui a pasearlo A Michoacán Y regresar No leí ni una pinche página Pero cuando regreso Y llego a la A la parte De De Gisela Y Menelao Y el papá De Gisela Buscando al Pinche Menelao Me acordé muchísimo La escena de la película Güey La pinche Niñita Toda Down Ni el papá Yendo a partir De la madre Estos güeyes Porque le roban La luz Y toda esta Sensación De escape Es una sensación De escape Búsqueda Y reencontrarse Los personajes A través De la misma Búsqueda Escape Escapamos de una cosa Para buscar otra Y cuando la encontramos Nos encontramos A nosotros mismos Ay Güey ¿A poco sí? Pero no sé Yo creo que el mejor Personaje de todas Es el Furia Furia number one Furia es el Pinche personaje Más chingón De toda la película Y a mí me mamó A mí me encantó No sé Pero yo voy a seguir Diciendo y recomendándola Porque Peliculaza Aún no puedo decir Lo mismo de Gustavo Sáenz Porque no lo termino Pero hasta ahorita Es que cada una De las recomendaciones Que tengo de libros A través de ustedes Buenísimo güey No, no, no No hay fallas Llevamos una línea Y ahorita estoy leyendo Putero de pendejadas Autores que en la vida Había escuchado mencionar O me hubiera leído Si no fuera Pues por ustedes Muchachos Pero sí Si le encontré relación A todos Como de Ah, no mames güey El mencionar Que ellos del DF Departamento Zonas Como de todo Todo se está cayendo Las piezas Nos deben de caer Así como te pasó Hoy a ti Mi Pepe Con la película De Anticristo Y la muerte del güey De One Directions Pero aprovechando eso Ahora que el Sebas Está aquí Déjenme intervenir Con la pregunta De la semana La cual es Que preferirían Muchachos Medir dos metros y medio O medir veinticinco centímetros Ser extremadamente altos O ser extremadamente pequeños Bueno, ¿qué te parece uno veinticinco? Porque veinticinco centímetros Va a dar pie A que juguemos otra vez Con Bukowski Y jugara Pues sí Podría ser el dildo de una vieja Y como se va a sacar A mencionar a Bukowski Mejor se las pongo Con uno veinticinco O dos metros y medio Chale Yo quería hacer El de veinticinco centímetros Güey Para que cuando alguien Para que alguien Me guarde en su bolsillo Y hacerle como Como el ringtone ¿No? De Sácame del bolsillo Sácame del bolsillo No, pero ahora También no iba a ir por ese Güey No, es que sí Si las dejé muy fácil Al jugar con la pinche fantasía Del hildos Y ahorita me acordé De Bukowski Ahorita que vi al Sebas En cuanto prendió la cámara Dije Nada, nada, bueno Es que me van a jugar El de veinticinco centímetros Y yo también iba por ahí Pero no Vámonos a dos metros y medio O a uno veinticinco Porque si le ponía dos metros También es como No, pues a huevo Dos metros ¿Quién se quejaría De venir dos metros? Vámonos a dos metros y medio Vámonos a ese A ese nivel Morbidón A esa altura Que asusta Esa altura Donde ya no encuentras Zapatos Ni ropa de tu talla O Que te quede La ropa de niño Midiendo uno veinticinco ¿Qué eligen muchachos? Dos y medio Dos y medio Me gustaría saber Lo que se siente ser alto Alguna vez Más que uno veinticinco ¿Te parece que es más Fácil la vida De un güey De dos y medio Que le da un vato Con uno veinticinco ¿No crees que el mundo moderno Está más hecho Para hombres Que miden uno veinticinco? Mira De uno veinticinco Podría ser presidente de México Si fueras Oaxaco y Pastor Con dos metros y medio Solo va a ser Un pinche fenómeno de circo O estarías jugando En un equipo de básquetbol Mientras Pues te contratan Mientras te descubren Mientras dicen Pues güey No haces nada de deporte Pero pues vente a jugar Básquetbol Porque es lo que debes de hacer Entonces Dos metros y medio ¿No tal? Güey Tus ejemplos Son como de hace Ciento cincuenta años ¿Qué pedo? Este No Pues no haces nada de decir De la colección De Del GOG Güey De la colección De gigantes ¿Qué más puedes hacer Con dos metros y medio? Yo siempre dije Uno veinticinco Estaría bien ¿Eh? Preferiría medir uno veinticinco Y tratar de sacar Es que no sé güey Un güey que se pare el micrófono Con uno veinticinco Cuente chistes Siento que tendría Más empatía En cuanto a hacer Reír a la gente Que el cabrón Que mide dos metros y medio Dos metros y medio Lo más que vas a hacer Va a ser como una especie De patiño Como Shaquille O'Neill Una chingadera de esas Es extremadamente grandote No tiene gracia Más que verlo grandote Pero Tendrías vergota Y uno veinticinco Si siempre Tendrías que sacar Carisma de agua Tendrías que Que ser Extremadamente gracioso Con uno veinticinco Para poder coger Pero aún así Uno veinticinco Dos y medio Se me hace ya exagerado Yo ya soy Extremadamente gracioso Midiendo uno treinta No necesito No es cierto No mido uno treinta Este Pero imagínate Dos metros y medio Siendo extremadamente gracioso No mames Este Estaría Estaría cabrón Sería otro pedo Pero no sé Creo que Creo que sí Creo que el mundo sigue O sea Dos metros y medio Hay más oportunidades De tener mucho barro Y cosas así Cosas para que ya no tienes que preocuparte De De muchos pedos Bueno Quién sabe Oz mide como dos metros ¿No? Y se está Se está muriendo de hambre No es cierto Es 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 O no me dijo nada Por privado No estoy Ventilando nada Esto es un chiste Este No No es comedia Se supone que yo Soy un personaje Que habla de ser rico No estoy ventilando Nada personal De Oscar Este Eh Ya Disclaimer Disclaimer No vaya a ser No vaya a ser Que luego Por andar de chistosito Me salga el tiro Por la culata Y era gente Que no quería ir Uno Gente que está desempleada Que se va de vacaciones Veniéndole verga Toda una semana Ay sí Que por eso Que por eso Va a confeder Nuestro guantiles A las dos Ya Cuando se viera De estar trabajando ¿Qué verga Se estás haciendo? ¿Por qué quieres Empezar el programa A las dos de la tarde? ¿No tienes nada que hacer? ¿O qué chicas? Sí, sí Efectivamente Señores En los Mide 1.25 Todos háganle los chistes Que no se atreven a hacerle Ay ya sé 1.25 pesa 125 kilos Tal vez sería Sería como una pinche bombita Como un tanquecito Sería No es impresionante Que hay que pesar Los Los 200 kilos Y medir los casi Dos metros Que tengo En este Pinche Momento Pero pues sí Ya me podría imaginar Que Que los dos Chicos Con esta Estatura Promedio Quisiera medir Dos y medio Y el tipo De casi dos metros Medir 1.25 No es sorpresa Creo que la cagué Es que si continuaba Con elito Todos íbamos a elegir El hombre Bildo Todos íbamos a elegir Ser el güey De 25 centímetros Tengo más oportunidad De triunfar Siendo un vato De 25 centímetros Que un güey De 2.5 Por eso las medidas Pero creo que la cagué Creo que la cagué No fue tan graciosa El que Postería de esta semana Pero vamos Adentrándonos Al tema De esta semana Que es Anticristo Y se va Presumiendo Los stickers Presumiendo Todo Porque está Preparadísimo Para conocer A la mami gótica Por excelencia De este 2024 Y está rarita Si sabes Que pasa Con Mariano Enrique Si se la meto Es como Si me dices Si señora Si si Yo le chupo La panocha Yo le enseño Las calles De Guadalajara Y le Regrato Esa panocha Receca Que de seguro Tiene Pero Es que No sé Si me unía Lesbiana O me unía Como autista ¿A esta señora Le gustan las mujeres O está Medio autista Medio ida Medio Así Incómoda Así como Tito doble P Esa señora No sabe Relacionarse En sociedad No sabe Relacionarse En fiestas Solo se queda En una esquina Escuchando música Y es la que La que se apodera Del estéreo Toda esta buena fiesta Pisteando Y esta señora Se arrincona Con Voy a poner El pinche estéreo Esas viejas Raras Incómodas Como la de la película De las Von Trier De Anticristo Pero pues ya Miran el Sebas Y el Pepe Una vez que la conozcan Si solo fue Percepción mía O tal vez A la señora Si le gusta La pinche Perenjena Chilanga Eso lo averiguaremos Mañana En la fil Zócalo A partir de las No me acuerdo La pinche Pero pues vayan A estar todos Mañana Por si quieren Contarse con ellas 3.45 De la tarde 15.45 Horas Esto se ve Más 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 Que la que hicieron Para estudiantes Un pinche martes A las 12 del día ¿Quién vergas va a ir Solo de desempleados Y estudiantes Y ahí estuve Lleva como chingados No Eso me voy a dedicar En esos días libres A comprar libros viejos A conocer el pinche mundo Y creerme Un puto personaje de ellos Y a ir A la conferencia De Mami Enríquez La cual Si, si va de la pena Si va de la pena El Sebas comprando Su boleto Y yendo nomás Exclusivamente A ver a esa señora Si te enamoras Si te ganas Si es como de Está bien Mami lo que tú digas Pero ya Que mañana Me digan Chicos Vamos a abordar El tema Anticristo Con que empezamos Las únicas cosas Que se me ocurrieron Fue el disco De Manny Manson El libro de Friedrich Nietzsche O la película De Las Von Trier Así que le doy La voz al buen Sebas Para que nos diga Pues como abordamos A este personaje Esta palabra Porque nomás nos dijeron Hablen de Anticristo Y nos quedamos Con Anticristo Y yo se lo dije Pues no sé Hablemos de todos Los que conozcamos Porque chingados no Eh Si Este Bueno Eh Son temas Bastante Bastante variados Bastante diferentes Bueno No del todo No porque Digo al final Los tres son Anticristo No jajaja Pero No sé Hay ciertas relaciones Eh Realmente Son tres trabajos Que yo recomendaría Eh De masa mayor Creo que Eh Primero la peli De Lars Von Trier Después el disco Era de Marilyn Manson Y al final El El trabajo De Friedrich Nietzsche Este Del cual Bueno es que Tengo un problema Y es que lo leí Muy morro Entonces No lo he vuelto a leer Solo releí El Zaratustra Así que quien sabe Como me pegue No No recuerdo Eh Tan bien A veces creo que lo confundo Con Más allá de El bien y el mal Pero 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 pues si Este Eh Todos tocan El tema del anticristo De formas diferentes Y pues es la época De Es octubre ¿No? Se viene Halloween Se viene en sus bocas ¿No? Entonces Este Pues a mi me gustaría Preguntarles Que Que les parecen en general Los tres ¿No? Porque a mi me gustan bastante Eh Y de nuevo pues En el orden en el que En el que lo mencioné Pero si Los tres me Me terminan gustando De mi parte Creo que estoy obsesionado Con las tres cosas Este Ya saben Super fan Nietzscheano El El Zaratustra Fue lo que me 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 influenció demasiado Pero pues Anticristo También fue una obra La cual me Me llegó muchísimo En ese punto crítico Pero más porque Yo cuando leí Anticristo Y más por la portada Del pinche libro Que leí Que tenía una cruz invertida No recuerdo Si es editorial Emu O editorial Tomo Que es como De nuevo Pinche libro De hablar del diablo Así como el de Como el del diablo De Giovanni Papini Pero Pues no sé Ahorita que se vas Me diga Si Temu O de Perdón Tomo O Emu Es la misma Pinche editorial Pero cuando lo leí Leí Me chingera Porque el libro Es barato Es vale verga Pero si me quedé Con la pinche duda De no mames En que momento Hablar de Satán Porque nomás Le está tirando mierda A los cristianos Porque este güey Llama a los pinches judíos Hijo de su puta madre Pero Ahorita que Pepe nos diga Que fue quien Terminó por fin De leer Anticristo A mi me parece La obra fundamental En la cual Se basa el álbum De Marilyn Manson Y en lo cual Incluso Creo que Que hay una referencia No directa Pero si de la obra De Las Gontrier Al poner a la mujer Como esta especie De hombre absoluto De voluntad absoluta Llevando a cabo Pues esta Vida Fuera de la moral Vida ni lista Vida moral No se como llamarlo Ahorita que Pepe Nos corrija Que no puede hacer El hombre Pero que si lo puede hacer La mujer Hermanándose Entre ella Entonces yo lo vería Como un caminito Una piedra angular El anticristo De Friedrich Nietzsche Y obviamente Basado en Tanto el apocalipsis Como en Friedrich Nietzsche Todo el álbum De anticristo Superestrella De Marilyn Manson El cual me tiene obsesionado Y pues de ahí La película De Las Gontrier La cual no se nota Que me estuvo obsesionado Con el poder De la vagina Y de las hermanas Yendo a cambiar el mundo Pero si con Con esa postura De Pues si es que El hombre está muy alejado De encontrar esa Esa Amoralidad Esa Supramoralidad Es estar Más allá Del bien y del mal Para encontrar Esta figura De un hombre Superior De un hombre Siendo dueño De sí mismo Pero pues te da La opción de la mujer Como el mismo Y esa misma Opción de la mujer Siendo dueña De sí misma Pero estando Completamente Ligada A los ciclos De la naturaleza Y del mundo material Es lo que me parece Irónico De la postura De Las Gontrier Pero pues Escuchemos la postura De Pepe En cuanto a estos Tres temas Y vemos Cual abordamos Primero Bueno yo como ya Adelante El disco La neta No me gustó Las dos primeras Canciones Están buenas Y tienen Creo que las letras Más agresivas Hasta el punto Que llegue Este Incluso usa La N palabra Señor Yo no tenía Idea de eso Pero Este Tiene Cosas Interesantes En esas dos Letras Y después Las letras Están rescatables Pero yo no puedo Con su música Ahora Contexto Para todos Los que me estén Escuchando Yo me gusta La música Rarita Soy también especialito Para eso Como siempre estoy Diciendo La poesía Pues sí A mí Marily Manson Me daba risita Su pinche música Cuando yo era Más morro Y eran los Güeyes apestosos Del salón Que escuchaban A Lesana Bring me the horizon Y todo ese estilo A mí no me Terminó nunca De gustar Y fui más Fresón En ese sentido De My Chemical Romance Fall out boy Ese estilo Me latía más Desde ahí parto Entonces Nunca había escuchado El disco Hasta ahora que Trajimos el tema A la mesa Y dije Bueno pues sí Vamos a ver qué tal Yo no lo aguanté Lo tuve que quitar Como a la treceava canción De ahí no pasé Creo que son dieciséis Este Y Por otro lado Yo diría Diferente a Sebas Que Lars von Trier Si toma muchísimo Del anticristo De Nietzsche Porque obviamente El anticristo Es la La obra más Vieja La Que precede Siglo XIX Y Creo que el punto Más duro Donde le veo La relación Tan 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 Marcada Es que la misma Película hace mucho Énfasis En la cuestión De la naturaleza Comiéndose O bueno Más bien la mujer Perdiéndose dentro De la naturaleza Volviéndose verde Esa escena muy marcada Y luego Los pinches Enfoques Que se dan Hacia las plantas Etcétera Y en el anticristo De Nietzsche Nietzsche se la pasa Diciendo que el cristianismo Es Contra natura Hablando de Huisman Este Es Como Una negación De De la misma Naturaleza Y pienso que de ahí iría Perdón Pienso que de ahí iría La Esta pinche esencia De Güey Pues si hay algo natural Es anticristiano En En su Pinche esencia Porque Cristo es Antinatural Entonces yo De ahí Si sentí una relación Muy marcada Las recomendaría Las dos O sea Leer El anticristo Y ver la película Las recomendaría Muchísimo Los dos son Buenísimos A mí Nietzsche Me gusta Pero Es que es mi pedo Yo también soy muy malo Para leer filosofía Y el estilo de Nietzsche Me gusta mucho Pero a veces No me lo tomo Tan en serio Y es la misma Pinche discusión Así de que Bueno A qué se refería Nietzsche En este punto Y en este punto Yo no lo sé leer Tan Así tan académicamente Güey Así Pero es que Él es muy de emociones Güey Te habla como que Muy absolutos Así A mí me gusta mucho Ese estilo Entonces Si yo como alguien Que no lee filosofía Porque ya los veo Ahí a Estos pinches Escuchas Que miden los pasos Güey Pues A mí sí me late A mí me encanta eso Y eso sí lo leo Por ejemplo Una parte del libro Se la pasa tirándole Caca a Kant Güey Yo intenté leer a Kant No pude Lo dejé Y ya no creo En muchos años Volver a tomar a Kant Bueno Chupenjabra Lo mejor Güey Con ese nunca lo he intentado Pero digamos A pesar de no tener Esas pinches bases Si puedes leer muy bien El anticristo Si estás poniendo atención Güey Sí Está bueno Y sobre todo Esta postura Como mencionas En la cual Yo pensé Que iba a hablar del diablo Dije Va a ser una Porque No sé si realmente Es el diablo Que lo mencionábamos En el programa pasado Del retoque de Darren Gray Del señor Fenris De Mr. Fenris O así como lo conozco El que dice No es que si voy a ir El diablo Era esa pinche vocecita Que estaba ahí Y Nietzsche se presenta A sí mismo Como el diablo Redentador Como este Loki Que dice No mira Si le voy a tirar mierda Al cristianismo Pero el único Que el cristianismo Se murió en la cruz El único cristiano real Se llamaba Jesús de Nazaret Y todos los demás Hubo una pinche bola De fósers Es algo que diría El diablo Es algo que diría Un vato que dice No 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 O sea no tengo nada En contra del mensaje Pero pues le están cagando amigos Ya Pablo de Tarso Y todo lo demás Que vino a judaizar O a cristiandar el mundo A través de De este mensaje De amor y paz Y ponerle otra mejilla Y amar al prójimo No es más que Una basura Contra natura Como lo menciona el Pepe Pero pues es lo que Está impidiendo Que nos unamos De vuelta A esta aceptación De la voluntad De poder Del mundo Como lucha Y de seguir Explotando Este espíritu Que tenemos Y es ahí Donde Donde se va Un poquito más A la metafísica Donde trata Él de no irse A la metafísica Pero no deja De mencionar El pinche budismo O de chupar Los huevos Al judaísmo Previo A la invención Del nazareno Como Etapas Plenamente Naturales A Unadas A este sentimiento Primitivo De violencia O este sentimiento Supra primitivo Este sentimiento Por encima Del ego Desde aceptación Abandonar Dejar ir Que vendría Haciendo Para él El budismo Y estas dos posturas Antagónicas De ¿Qué onda Te vas Muy pinche Primitivo Y te vuelves Completamente Berserker O tratas De sobrepasar El mundo Material Y lo que Es la necesidad Del cuerpo Para trascenderlo A través De una aceptación Casi Estaica Casi Casi Divina Donde estás Por encima Del mundo Material Y dices Pues no hay pedo Los dioses No sufren Los dioses No lloran Los dioses Simplemente Se vuelven Espectadores De todo este Juego De la misma Naturaleza Y es ahí Donde Donde se me Relaciona Con las Von Trier Para no hablar De Marilyn Manson Porque pues Tanto a ti No te gusta Y puedo sacarle Más jugo Después Y el Sebas Va a empezar A tirarle mierda No no mami Si es para pinches Loquitos No son satanitos Cállatelo Cico Cállate El puto Cico Cabrón No 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 me conoces Perro A mi me mamaba Marilyn Manson No por el satanismo Este Sino por lo Por lo loquito Güey O sea Bueno no También el satanismo Sabes que No Nunca fui así Como fan Como Creo que tú Has contado ya En otros programas Que a ti si Te latía Muy cabrón Pero Pues el Anticrista Superestrella Y El Mechanical Animals El Hollywood Eh Que otro Que otro El Born Villain Y Todos esos Este Discos A mi si me gustaban Güey O sea Todo el concepto De Marilyn Manson De si güey Me pinto de blanco Y estoy Acá bien loco Y voy en contra Del sistema Y a mi si me latía Ya después vi que Que tenía sus cosas Nancy's Y dije como de Bueno Este tipo ya no me agrada Tanto Y así Pero no De hecho En la secundaria Fue Primero Segundo de secundaria Que fue cuando me cambiaron A una escuela católica Así Como que Empecé a escuchar Aún más Marilyn Manson Porque yo decía Si a huevos Soy un ateo Satánico Si a la verga Este Arriba la iglesia de satán Y arriba Marilyn Manson Pero Si a mi si me gusta mucho El pinche Marilyn Manson Hasta la fecha Eh Yo creo que escucho Eh Bueno Los dos álbumes Que más escucho Al año Completos Son El Anticristo Superestrella Y El Three cheers For sweet revenge De My chemical romance Eh Otro grupo Del que fui muy fan En la primaria Pero Pero si Si Este Me gusta Me gusta mucho Marilyn Manson Eh Aparte Todo un icono ¿No? Todo un icono En cuantas películas No salió el cabrón De hecho Creo que soy más fan De Marilyn Manson Que de Nietzsche Este Eh Pero Pero si Ahí vamos Ahí vamos viendo Como se nivelan las cosas ¿No? A Pepe no le gusta Este Marilyn Manson Y yo Yo no pude mucho Con el anticristo Porque intento hacer memoria Y Creo que es el primer De hecho Hay una Una de estas compilaciones De De Emu Este Que fue Mi primer aproximamiento A A Nietzsche Porque era como de Ah mira Nietzsche es ateo Ni lista ¿No? Y yo Yo también quiero ser así Eh Entonces Compré esa madre Morrillo Como de Yo creo que Catorce Quince años Y Con el que empieza Si no mal recuerdo Es con Anticristo Que justo es Este Son varios párrafos Tirándole mierda A la iglesia Si no me equivoco A la figura Del cristianismo Y la iglesia Protestante Precisamente Hasta llega A coquetear Un poquito Con el catolicismo De no Es que todavía Tiene un poquito Más de paganismo Pero aquí Como alemanes La cagamos Con Lutero Y demás Chingaderas Estrealizamos Lo que quedaba De espiritual Del concepto Del nazareno Pero ya Sí Obsesionado Con anticristos O por la historia De Marilyn Manson Pero precisamente Por lo que Todo el álbum Concepto Del álbum Girando alrededor De Satanás El nazismo Y filosofía Michiana Del superhombre Me obsesionó Es como de No mames El disco Es un círculo Perfecto Que cierra Desde En el concepto De gusano Anticristo Y luego Voy crucificado Es como de No mames Es un avance Es un avance De ser Las pinches Gusanos Comodores Del calaver De De Jesucristo Para convertirte En el anticristo Y así Tratar de destruir A una humanidad Que no hace más Que seguir Como de Cambiar La figura De un Jesús de Nazaret Por un anticristo De todos modos La gente es pendeja Porque va a necesitar Un líder Al cual seguir Y jugando Con esto Con Con el fascismo Mussoliniano Y demás Imaginería Neonazi A mí me obsesionó Viniendo de Escuchar Y obsesionarme Con Radio Werewolf Que en mis momentos En los que estoy creciendo Estuviera este Pinche Marilyn Manson En la televisión Y en MTV Asustando abuelitas Como hoy la gente Se asusta Porque se sexualiza A Pokémon No mames Yo ya me obsesioné Y más Relacionándolo Completamente Con Niche Es como Es que Para que leo a Niche Si puedo escuchar Anticristo Superestrella Y subirme Los pinches ánimos Para destruir A la humanidad No sigan a nadie No sigan líderes Aunque venga el anticristo También vamos A crucificarlo Al revés Al menos Esa es la edad Con la que me quedo Del álbum de anticristo Superestrella Y pues nada más Nicheano Como pues es que Güey Si realmente Viniera esta figura Mesiánica De un anticristo A acabar con las iglesias Y romperlas Y vas a seguirla Al igual que sigues a Jesús Pues que diferencia hay Vas a siempre Necesitar un pinche líder Que te diga Que hacer por el revés Entonces no No estás entendiendo El mensaje Que tu debes De convertirte En ese propio anticristo En ese ser Que está De acuerdo Con En sincronía Con la naturaleza Más violenta Del ser humano Lo cual para mi Es lo que deriva En la película De Las Bontriere A menos que Pepe me diga No mames Pinche algún culeo No tiene nada que ver La película Otro pedo Hasta hace que se maten Los huellas de One Direction Es que ese es mi punto Güey Como no terminé El disco No podría opinar También Yo no le estaba viendo Tanta relación Así como Un camino Que se fuera haciendo Desde esta canción De Inresponsible Hate Anthem Creo Este La verdad No fui viendo Un hilo conductor Güey Pero otra vez Es porque Pues güey A mi la música Me daba medio risa Güey Entonces no me lo pude Tomar muy en serio Prestarle tanta atención Iba ahí con la letra Este Y si la O sea Estaba escuchando La música Leyendo la letra Pero de pronto Decía así como De Ay güey Ja ja XD A lo mejor Esta es la floja Del disco Y venía otra canción Y yo bueno La parte floja Del disco Porque hay discos Que son Y venía otro Y ya En un punto Ya no pude Prestar tanta atención Güey Entonces Eso se me soltó Ahora creo que En el libro Niche Con anticristo Se refiere Más como Como un adjetivo Más que como Como un ser Güey Creo que es una postura Lo que está determinando A lo que se refiere Como anticristo Como un anticristo Este Propio Más que Ah ese güey Es el anticristo No es más como que Hay una esencia Que es anticristo Pienso que Que es por ahí Por eso mismo La pinche idea De Un superhombre No sería en esencia Un Anticristo Güey Si no sería como Con fundamentos Anticristos Este Puede Darse esta pinche Esencia Libre De Estos Pues dogmas Que está viendo En las cosas Que si Como mencionaba Os es un poco Complicado Toda esta Interpretación Que hace Del judaísmo En particular Porque lo empieza A alabar Desde algo Que a mucha gente Le puede sonar Antisemita Que es que Él ve muy bien Que sea Este Fundamentado Desde la mentira Y que Subiertan las cosas Güey Entonces si Se lo planteas A alguien De que ese güey Está diciendo Que el judaísmo Es tal cosa Pues eso pasa Por antisemita Simplemente Nietzsche Le da la valoración De que Eso es Como una búsqueda De vida En su En su naturaleza Entonces En eso Del pinche judaísmo Se pierde tanto El anticristo De Nietzsche Que incluso En un punto Tiene que decir Así de Bueno Pero dejemos La historia De Israel De Israel Porque Yo podría hablar De esto Por pinches Páginas Y páginas Y creo Que donde Siento más La esencia Que estoy Determinando Como a lo que Siento que se Refiere como Anticristo Es cuando Desarrolla Su perspectiva Del budismo Que Ok Puedes Así como Pinche ñoño Que está muy Metido en saber Que es el budismo Y así Nada más Considera que Nietzsche Otra vez Es siglo XIX Entonces no tiene El acceso A la información Que tienes tú En internet Entonces Muchas cosas Las hace Desde cosas Que se han Desmentido Y así Pero El carácter Que está dando De una religión Si quieres Ignora Que está hablando De una religión Como tal Y creo que Ahí es Como La El carácter Que estaría Tratando de emular Marilyn Manson En el disco Que si supiera Hacer buena música Quedaría bien Y Lo que empieza A desarrollarse En la En la morra Que Una vez Digo En la película De Lars Montreer Que una vez Rota La La barrera Entre Entre una Pues Bruja De Del librito De sus dibujitos Que andaba recortando Frente a Sentirlo en realidad Y cuando el güey La confronta O así Pues No poder decirle Que está mal El güey Así O sea Como la altura De la personalidad Ya como que La esencia Adueñándose De un cuerpo Y así Presentándose Creo que ahí Si iría Un hilo conductor Pero es lo máximo Que le puedo sacar A meter el disco Que ya dije No es que No es que está bien Pendejo Así como tú Dijiste De tener en cuenta Que Nietzsche Escribió esto En el siglo XIX Yo te voy a decir Es que Tened en cuenta Que el pobre Peoto está Escuchando el anticristo En 2024 No tiene el álbum Frente a él No tiene el bootleg Ni está viendo el librito Ni todo el concepto De que cada canción Está partida En grupos de tantos Y después de cada Tres rolas O cinco No recuerdo bien Va cambiando La postura De cada uno Tanto musicalmente Como en la letra Hasta llegar a convertirse En el anticristo Superestrella Viniendo a reemplazar La postura Cristiana Democrática Del nazareno Como un John F. Kennedy Y convertirse En este anticristo Fascista Nietzscheano Del espíritu De la América Violenta Que puedo decir La palabra con N Sin ningún problema Así como empieza el disco Pero bueno Llegando a ese punto Donde no voy a Ondar mucho En el anticristo Superestrella Sino en esa figura Que me gustó Que mencionaste De la naturaleza O este espíritu De pues para Nietzsche Esto es el anticristo Como una esencia Que se queda ahí De no sé si llamarle Rebeldía No sé si llamarle Autodeterminación No sé cómo ver Esta postura Que trata De romper Los cánones Establecidos Y decir Es que el hecho De que pienses Por ti mismo Y lleves a cabo Esta conjunción Con fuerzas Por encima Del dogma religioso Es lo que te va A convertir En esta En este ser libre No sé cómo Llamarlo A esta Esta figura De pensamiento Anticristo Pero sí En una futura De antinomía Y rebeldía La cual Pues en la lectura De la película Las von Trier Se puede tomar Desde un punto De vista Muy feminista Muy en contra Del patriarcado Opresor Y el marido Que no te deja Ser libre Y juntarte Con tus amigas Brujitas Mientras leen A Mariana Enríquez Pero ver A esta postura De una represión Una fuerza Que domina Y una oposición Que está ahí Que se ve A través De la figura Del marido Y del hijo Y que para poder Liberarte A esta posición Y poder Confrontarla Y decir Soy absolutamente Libre Pues tienes que Poco a poco Ir destruyendo A cada uno De estos machitos Opresores En conjunción Pues con toda La naturaleza O tus hermanas Que están ahí Es donde Se me vuelve Estilo conductor De por qué La mujer puede hacerlo Y por qué El marido No Porque el marido No puede Matar al hijo Porque el marido No puede Dejar a la mujer Y mandar a la verga Porque se necesita Esta Esta necesidad De De estar salvando De estar Manteniendo Una relación La cual Termina destruyéndote Y que esta figura No quiera Que venga A romper todo ¿No? Porque siempre verías Al padre que abandona Al esposo que golpea Al esposo que dice Ah chinga Tu madre Me voy con otra Y cambiarlo Como de Lo único que tengo Es a mi esposa Y a mi hijo Ya perdí a mi hijo Y solo necesito Recuperar a mi esposa Para volver a empezar De nuevo Es este punto De pues güey Desde la película La disrupción Viene De la mujer Siendo la que está Cortando Los Los absolutos lazos ¿No? Como diría el personaje Del que hablamos La semana pasada El buen Oscar Wilde Este A mi lo que me importa Es Es un hombre con futuro Y una mujer con pasado ¿No? Y cuando descubres Esta mujer con pasado Esta mujer que dice Pues güey O sea Tengo más oportunidades Si el futuro No me importa Aquí también Podríamos meter A Schopenhauer ¿No? Y esta figura De que no La mujer solo nace Para ser madre Y la voluntad Y la representación De este individuo Llamado mujer Solo existe Para tener hijos Y demás No sirve de nada Pero cuando Disrumpe Cuando llega La puta Cuando llega La bruja Cuando llega La que dice No pues yo no voy A ser madre Sino que Yo les voy a partir En la madre Yo voy a A empezar A destruir Todo aquello Que me tiene Arraigado A este concepto De mi esposo Pues es donde El mato no sabe Qué hacer Y me gusta Me gusta Esa postura Que yo lo vería Como esa esencia La cual tú llamaste El anticristo ¿No? Esta esencia Esta Ni habla metafísica Que está ahí Esta figura Esta atmósfera Como le No sé si le llamaste Pero puedo encasillarla Y si no Alguien me los pregunto Para ti ¿Cuál sería Esta esencia Pepe? ¿Cómo ¿Cómo podrías Manifestar Esta figura De anticristo Como tú le llamaste? A menos que Sebas Quiera decir algo Ahí Como tal Creo que ya Lars Montrier Está dando una respuesta En tanto La familiaridad Para caminar En la naturaleza Güey Lo esto que juega Con cómo le pone Los pinches zapatos Al niño mal Y cómo le Le perfora La parte baja De la pierna Al esposo Frente a cuando Este güey Está con sus babosadas De psicoanálisis Y que Ella se vislumbra Caminando en el bosque Y le dice El güey ¿Tienes Dificultad Para caminar ahí? Y ella Pues no La neta No Estoy caminando Muy fácil Creo que esa es la idea Güey De que A una postura Acorde con la naturaleza Con estos pinches animales Devorándose Que aparecen En tantas escenas Y así Hay Pues una afinidad Con Con la esencia femenina Que se está presentando Donde Ella se puede mover Naturalmente En este mundo Y este güey Psicoanalista Que incluso Cuando le Le hace el comentario Así de Bueno Pero tus Pinches Respuestas que siempre tienes Pero ¿Por qué le prestas Atención a los sueños? ¿No dicen que Freud Ya está muerto? Que obviamente Pues es el El chiste A lo de Dios ha muerto De Nietzsche ¿No? Y que es Este güey Centrado en estas posturas Este Psicoanalíticas Que incluso podría Desde la pinche Lectura de Nietzsche A charlas de De moralina Cristiana Güey Creo que Así es como Está funcionando La figura del esposo Güey Como alguien más Este Ajeno a A la pinche Naturaleza Güey Alguien que prefiere Estar adentro Que afuera de la cabaña Y Este Incluso Cuando Cuando tiene que salir De la cabaña Para Ya viendo su vida Amenazada Güey La misma naturaleza Y la figura De este cuervo Que encuentre La cueva De Del lobo Llama A A su Extensión Que sería la mujer Güey O sea La misma naturaleza Este Arreglando Esa pinche Presa Que está escapando Güey Le llama Y ya la morra Pues no lo duda Es por ahí ¿No? Y Este Bueno Si Ahí la de Si no me voy a perder Mucho Las ramas Es que me gusta De hecho hasta tengo Ya esta pregunta Que me surgió A través de lo que dijiste Si tú fueras El esposo El psicólogo ¿Cómo hubieras reaccionado? O sea No a la figura Porque Podemos Materializar Esta esencia De Güey Es que el anticristo Es esta figura De De oposición Esta figura De antinomía Pero Como el anticristo Es tu vieja Como la película Que pusieron los comentarios De posesión De Zulaski Güey Cuando te Te casaste Con el pinche anticristo Y es la que te está haciendo Todo un pinche borlote Y Y está sustituyendo A Cristo Por Un nuevo Dios Que es la psicología O la ciencia Y Tratas de resolverlo Todo a través De tu dogma de fe Que en este caso Es la ciencia ¿Qué haces güey? Es como dices Ah mi mujer está loquita Yo la puedo sanar O O simplemente Dices No Puchinga su madre Voy a matar a mi esposa Porque se volvió loca O En qué momento Cuando te confrontas A esta A este personaje De De anticristo En la película De Las Bontriere ¿Cuál es la manera De De confrontarlo? No puedo decir Oponerse Porque yo tengo una postura Pero ¿Cómo Confrontarías El estar con una vieja así? Y luego Cuando descubres Que mató a tu hijo ¿Qué harías tú En esa situación? Es que Eso es lo que me haría difícil De ponerme en la posición Que Todos Que vieron la película Saben La El prólogo La La pinche apertura Es con la muerte del hijo Y ya ponerme en la posición De un padre Al que se le muere El pinche morrito De cuna Pues no me veo tan fácil Poniéndome en esos zapatos O sea No tengo tan claro Cómo Cómo actuaría En esa situación Pero Ok Ya Suponiendo que Soy un pinche Psicoanalista Y puedo ponerme Por arriba De los sentimientos Y no me dan ganas De pegarme un tiro Después Este Pues yo creo que Pues mija Vamos haciendo otro ¿No? Cuando Esta morra Está como que Esforzándose Por coger Así Le pide que le pegue Y así Como que El güey Tiene mucha Este Este dilema De No mames Es que esto es Lo que me decían En mis clases De relación Este Psicólogo Este paciente ¿No? Como que No debería Estármela Cogiendo Y así Y siempre Se queda Como que En este limbo De Pues no debería Pero si lo hago Y me dices Que te pegue No Pero me dices Otra vez Y bueno Ahí vamos O sea Como que Siempre Está dudando De la pinche Acción Que va a tomar Y eso es Como que Lo que Yo no vería Tan Tan En mi postura Creo que Más autistamente Como que Lo determinaría Y ya Pisando fondo Pues si ya se me morió El hijo O sea Como que La vida ya me cambió Desde ese punto Como que No me veo A pinches Medias tintas En eso Ahora también Pues ya había Un matrimonio Detrás Bueno No sé Que es estar Casado También En ese sentido Que tan fácil Es salir De eso Pues me es difícil También ponerme Ahí we Pero Al menos Al punto Donde ya Este Pues la estoy Viendo demasiado Loca Pues le diría Oye Como que Esto de la cabaña No está saliendo Bien we Vámonos Y no Eso como de No comentarle Incomodidad Y así Y que a la pinche Morra se le mete El diablo Y así de Ya te vas con otra Hijo de tu pinche Madre Así Este Pues se le facilitaría Más si no Si no tuviera Esta cosa De psicoanalítica Creo que esa es la Donde más Tengo discordancia Con el we Es donde pasa El dogma De nomás Sustituir Un dogma Por otro Sustituir La religión Por la ciencia De ah no No estás Loquita Perdón No es una bruja Simplemente Está loquita O tú ¿Qué harías Sebas? ¿Tú de qué postura Tendrías ante una mujer Así siendo el personaje De la película De anticristo De las ventrío Pero tampoco estaría Bueno Obviando todo Todo el Eh Esa situación tan difícil Que menciona el Pepe De estar casado Y tener un hijo Y perderlo Entonces No sé Creo que estaría Estaría en shock Intentaría pasármela bien Y disfrutar el fin de semana ¿No? Pegándole a mi A mi mujer Cada vez que me lo pida Eh Pero no sé No 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 puedo visualizarme En una posición seria Al respecto Eh Sobre todo Porque Pues la película Es completamente metafórica ¿No? O sea El El campo Pues se llama Eden Están en una cabaña Eh Y todo ese tipo de cosas Que pasan Es como de Ah ok Esto no es No es Esto es Eh Una alegoría Eh Pero Pero pues sí Este Lo Lo veo complicado Creo que en primera No iría de viaje Pero Eh No sé Supongo que no No te dejas No te dejas arrastrar Por el estado Anímico De De tu pareja En esas situaciones Sino que como que lo compartes Entonces Ni En Yo en mi posición No No estaría No tengo Un dogma Entonces Pues sería como de Bájale de huevos Puta O algo así No sé Je Un pregunto muy difícil Eh Que Que debería decirlo Eh Con el look que te portas Hoy Con la camisa de Voltours Y el peinadillo acá Muy Muy rebelde Es como de Si te la creas Es como de Ah si Disfrutemos la pinche vida Hoy Hoy no eres el Sebas Luis Miguel Hoy eres el Sebas Si si Mami Ahorita te golpeo Y te meto unos metidones De verga Porque Diversión De chill Todo es de chill Soy bien chill Como chingados No Que Creo la película Se abre muchísimo Interpretaciones Cuando lo puedes ver De bueno Yo que en esa situación Eh Yo que haría Si se me muere el hijo Yo que haría Si me entero Que mi esposa Es una bruja Y todo cabe En la incertidumbre De si está loca O si es una pinche bruja Y están pasando cosas Fuera De lo que La ciencia me dice No puede pasar Porque esas madres No existen No existe el diablo Y demás A mi me Es lo que me mama Güey El puto final La Y creo que el final Incluso Se abre una postura Completamente Nichiana Güey Cuando el vato dice Ya la libré Ya la pinche vieja Está muerta Ya me escapé Y ve a todas las brujas O los espíritus De esta Reviviendo del bosque Yéndole a buscar Se me hace Algo completamente Dionisiaco Con este pinche Pueblo de las vacantes Y las orgías Que se hacían A nombre de Dioniso Para que las brujas Lo invocaran Y al final Terminando Devorándolo Y este güey Resucitando Una y otra vez De comerse el cuerpo Y la sangre Del dios Dioniso En estas pinches Orgías de brujas Es como de Oye ¿Esa es la postura? En vez de O ponerte O tratar de luchar En contra De las hermanas En contra De algo Que es completamente Una corriente La cual no puedes Evitar Que siga su curso En este río Simplemente Dejarte devorar Y dejarte arrastrar Por ese entendimiento Es a mi lo que se me hace Completamente Nietzscheano De Ey Se acabó No es cosa De que mi vieja Estuviera loca Si es un pedo De brujas Están todas Aquí vivas Y van a venir A matarme A cogerme Y a devorarme Y lo más Y lo más que puedes Hacer Es que es Simpear Y unirte A ellas Y ponerte Un trapo verde Y ir a machar En contra Del aborto O decir No a la verga Viva el temach Manda a la verga Mi compa O simplemente Pues ya Que me devoren Tu chinga Su madre Que esto Acabo De que acabar Mientras tanto Pues yo ya me las Cogí A todas Y el precio A pagar Es ser devorado Por todas Las hermanas A mi es la La postura Que cierra Completamente Nietzscheana En el final De la película Es como de Nada si A huevo A huevo Las montañas Haciendo una Una relación Con el espíritu Godiniciaco De Nietzsche A la Chinga Toma A todos Aquellos Que no están Viendo la repetición En el canal De YouTube De Club Por Burger Y están Escuchándonos En el canal De Spotify De Robando Tu planeta Pues Sebas Ya sacó El trapo morado Sebas Ya está Marchando En favor De todas Nuestras hermanes Sebas Ya está De construido Y dice No importa Chicas Yo reivindico Al patriarcado Chinga Tu madre Ni una menos Pues Es que Ese final A mi por ejemplo Se me hizo parecido Al final De Veneno Para las hadas Que juega Con esta misma Naturaleza De la morra Muriendo En la hoguera Que es lo que Estaba haciendo Su libro La esposa Con el genocide Era precisamente Esta Portada De las brujas Siendo quemadas En la hoguera Entonces Creo que Es como esta idea Del fénix Así de que No importa Que quemes A nuestras abuelas Ahorita Venimos las Pinchas nietas Como si Precisamente Esa idea De que Es algo Inevitable Como que O bueno Inevitable En el Espacio Tierra Porque digamos Te puedes poner Así muy Mamón Así de Bueno Y si toda La pinche Especie Desaparece También Desaparecen Las morras Así Claro que La película Va más Profundo Más así De que Mientras Haya Naturaleza Está la pinche Mujer Presente Como Como Una atmósfera Así Retomando Ese término Tan bueno No Y Este Las morras Este Subiendo Hacia la cabaña A mi lo que No me quedó Tan claro Y que si Me gustaría Escuchar sus opiniones Estaban yendo Hacia el cuerpo O estaban Caminando Este En sentido Contrario Al wey O Como Interpretan Esa escena Porque Digamos Si yo las veo Paradas Wey Ahí diría Así como De Ah ok Este Lo No importa Que las quemes Ahí Ahí sigue Pues mientras Haya voz Que hay Esta pinche Esencia Pero en cambio Si las veo Subir Digo No mames Van a revivirla O que De que se trata Yo Yo siento Que van Hacia el Wey Por eso La cara De vale Verga Vienen Hacia mi Pero Me gustó Eso Así Mientras Haya voz Que van A seguir Vivas No Mientras Siga vivo Este espíritu De la naturaleza Este espíritu Y como yo Lo llamo Maligno De la propia Creación Van a seguir Vivas O sea Y es que A mi Lo que Me Perdón Por Interrumpirte Sebas Te iba a dar La voz Pero ya Me di Un poquito De cuerda A mi Lo que vio De la película Otra vez Relacionado Con Nietzsche Es que Parte del hombre Y de esta antinomía O de esta rebeldía Que podríamos llamar Esta atmósfera anticristo Esta atmósfera De Baudelaire Esta atmósfera De oponerte Al régimen Al régimen Establecido Y proponer Una transmutación De valores Se acaba Con la revolución Industrial Y es lo que Creo que Velas Bontrier Al hecho Es que El propio hombre Al domar La naturaleza Crea la industria Y en la creación De la industria Pues el mundo Gira alrededor Del oro El mundo Gira alrededor De un organismo Que es la riqueza Un organismo Inexistente Y al cual El propio hombre Decidió Venerar Esta figura Del cerro de oro Del antiguo dios judío Y el hombre Se hincaba Ante él Entonces El hombre Al tratar De oponerse A la misma naturaleza Imposibilita Su camino De él Alcanzar Este estadio De hombres Semidios De hombre En conjunto Por encima Cooperando Con la naturaleza Para tratar De mejorar La jaula Y lo que hace Es hacer Una jaula Más bonita Decorarla Y crearse Una falsa Deidad Llamada Pues capitalismo Reducción industrial Comodidad El hombre Pierde su esencia Y simplemente Cae en un mecanismo Donde Pues me caso Tengo hijos Me reproduzco Busco una esposa Estoy solo Ahora hizo trabajo Continúa en ello Lo que imposibilita Que en la actualidad Se crea Se cree Una nueva Una nueva Relación metafísica De rebeldía De pues ya Contra que te rebelas Tal vez en la revolución Francesa Tal vez contra la iglesia Tal vez contra lo demás Tenías la oportunidad De tener este espíritu Nietzscheano De decir Pues chinga su madre La iglesia Protestante Y chinga su madre Cristo Y viva el diablo O viva yo Viva la voluntad De poder Y todo esto Se acaba En la modernidad Y si lo analizas Como hace Marilu En el disco Antiquista Superestrella Que no te gustó Hijo de puta madre Es como Pues que estás esperando Que llegue Cristo Para salvarte O que llegue El anticristo Para salvarte De Cristo O sea Al final de cuentas Necesitas Un líder Porque no eres Más que un borrego No Viendolo Muy Simplificado El pensamiento Nietzscheano Pero en las Bon Trier Se acaba Porque dices Que el hombre Ya no tiene Oportunidad El hombre Ya no va a venir A transmutar Los valores Y acabar Con lo establecido Porque el hombre Ya está dormido El hombre Está siendo Programado Por los dogmas De la ciencia Del dinero De la economía O de la religión ¿Qué necesitamos Ahora? Que el pinche mundo Vuelva a A la esencia De la naturaleza Y la misma naturaleza Nos destruya ¿Y cuál es La representación Más pura De la naturaleza Al menos En esta película La mujer Y por eso Me gustó esa frase Pues es que Mientras el bosque Siga vivo Las loquitas Van a ir Y van a ponerse A barrer Con sus escobas Y a invocar Y a seguir Uniéndose En cuanto a la hoguera Pero mientras La naturaleza Exista Van a existir Ellas Y eso es lo que digo Es que el hombre No necesita La naturaleza Pero la mujer Es la representación De la misma Y si el hombre Está dormido Quien tiene que Venir a transmutar Estos valores De 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 dogmas Llamados Economía Política Religión Ciencia Psicología Y demás Pues tiene que ser La mujer Completamente Berserker ¿No? Ya no puedes Venir con el discurso De decirle al hombre Vuelve a tu berserker Vuelve a la naturaleza Vuelve a tu un bárbaro Y destruye Porque va a ser un bárbaro Que va a ser un bárbaro Que va a tuitear Todo esto en su iphone Va a ser un espíritu De violencia Que va a ser todo esto A través de De manifiestos Que se Hacen con inteligencia Artificial Y demás imágenes Llevadas a la violencia Mientras está Todo El El producto De la revolución industrial Y es imposible Volver a la barbarie Cuando Estamos hablando En un podcast ¿No? ¿En qué momento Le dices al hombre Regresa Regresa A esta etapa Primitiva Violenta Y acaba con todo Cuando No estás acabando Con nada Cuando todo va a ser A medias tintas Cuando todo va a ser El de Acaba con lo que hay Para mejorarlo Para renovarlo Para reivindicarlo Es lo que pasa Por votar por la izquierda Prefiero Que los judíos Los gobiernen A que sean los musulmanes Prefiero A que pase A En vez de que pase B Siempre una dicotomía De un hombre tibio Que si se lo dejas A cargo a las mujeres Es algo completamente Irracional Completamente natural Y al final de cuentas Es la única lucha Que se ve Que puede permear Honestamente Porque es completamente Irracional Es como Deja a las que hagan Sus pendejadas Porque pues Al final de cuentas No hay hombres Que se dejen llevar Por esta locura De cometer pendejadas ¿No? Ya no vuelven Gritando Humor a la razón Y a la muerte Ya nomás son Viejas Dejándose llevar Por las hormonas O al menos Así es como Yo veo Ese final De anticristo Me gusta Ah Es que El bosque sigue vivo Los bosques siguen vivas Ya no hay lugar Para nosotros Vamos a ser devorados Porque nos dejamos Devorar Por otros dioses Que no existen Como esos dogmas Y ya dejo Sebas contestar Que simbolizó El final De la película Para él Para mí Es un poco Complicado Hablar al respecto Del final Bueno De la película En general Porque yo Creo que He tenido siempre Varias interpretaciones Es una película Que suelo Suelo Ver varias veces Este Pero No sé Es que a mí Una cosa Es que A las primeras veces Que vi la peli Quien me pareció Que era el anticristo Era el morro ¿No? Era el bebé Porque justo Nació con patas de cabra O era algo Que sale así En una radiografía Y pues Todo el simbolismo De que van A el Edén Y El vato Es como si fuera Adán Y la morra Eva Entonces Es algo Es algo Raro Encontrar Una interpretación Eh Concreta Sobre el final Pero no sé Yo creo que Simplemente El vato No No pudo No pudo Con la morra O sea Simplemente No entendió Nunca la naturaleza No No entendió La posición En la que estaba Se sesgó Esperando La salvación En Freud Y pues Por lo mismo Que se la pasa Encerrado en la cabaña ¿No? Mientras De nuevo El resto Del campo Era el Edén Y el vato En lugar de disfrutar El Edén Como lo hacía La morra Pues simplemente Se encerró E intentó Como que Llevar su vida De casa ¿No? Su vida de ciudad Pero No sé Es Es complicado Es una película Muy simbólica Y Pues creo que Sí Simplemente El final Es el vato No No dio El ancho Que al final También es eso ¿No? Hay una Oleada De Mujeres O relaciones Donde No hay una Compatibilidad No hay un Entendimiento Hombre-mujer Porque cada uno Dejó De lado Sus tareas Propias Es que Es que No quiero decir Es un Naturaliza Es que El hombre No es Hombre La mujer No es Mujer El hombre No es Viril Y demás Cosas que te Podría decir La banda Temachera La banda Estoica La banda Que lee Meditaciones De Marco Aurelio Sino El hecho Es un Simplemente Un dejarte Llevar Que tal Que venga Esta transmutación De valores Nietzscheanos Si no se trata De tu recobrar El punto De vista Del señor Patriarcal Sino De simplemente Permitir Ser el que Abra las puertas A todo este Instinto De locura Femenino A todo este Instinto De destrucción Hormonal Y es aquí Donde vuelvo Otra vez Con el punto Dionisiaco ¿No? De si wey Tu Tu invoca Y trae El pandemonium Y el pánico A las mujeres Para que estas Terminen devorándote Porque el mundo Tiene que ser así Y volver a A esta Sentido De De pan Poseyendo A todo el espíritu Femenino Para que el bosque Te devore de nuevo Porque Pues no supiste Acabar con El dominio De la naturaleza O al menos Así trata Toda biogénesis Si o no Mi pepe Y ahorita Que mencionas Pan wey A mi me pasó Algo Bien verga A partir de eso Porque cuando descubre Lo esto De las constelaciones En el ático Que está Sobre El cuerpo Escrito Pain Yo leí pan Por como las letras Pues asemejan Tanto la In Con el Con la n Entonces dije No mames Que pedo Si está Haciéndolo Muy Muy Este Claro Entre naturaleza Este Este impulso De brujita Wey Y Ahorita que lo mencionaste Porque pues obviamente Después hace más zoom Y ya dije Ah no es pain Si si ok Como el capítulo Pero pues a lo mejor No está tan perdido De por ahí Wey Lo que me hubiera gustado Es que fuera con la letra De la morra Así cuando empieza a escribir Todo mal Este Que fuera ahí Como que se pierde Si es pain o pan Eso Eso me hubiera latido No Pero Lo único que me gustaría Comentar wey Es que Tanto como dejarse Ir Es lo que presenta Cuando se queda dormido Con el brazo Por fuera de la ventana Wey O sea El bosque Si está Dañándolo Si él permite El bosque Si Es Dañino Con el wey Entonces Por donde le vieras Incluso en ese punto Wey Ese wey Ya está perdido O sea Más allá de Después de que vengan Los tres Girls Alguien tiene que morir Pues wey Desde Eso de la ventana Ya está como que claro De que ese wey Es Pues ya perdió Y es lo Como que el comentario Tan verga De la película Porque sin embargo Sabes que ese wey Es el perdedor Pero pasa lo de Como el caso De Medusa Aunque Él sea el vivo Wey La morra Es la que gana Lo esto de la pinche estatua De Perseo Sosteniendo la La cabeza de Medusa Pues si wey Es una estatua Y que era lo que Hacía Medusa Es lo mismo O sea No tienes oportunidad De vencerlo Aún así Ella muera Que sería como que Lo más El pensamiento Más rápido De ah Para ganar Tengo que matar Y creo que Por eso se me hace Un comentario Tan bueno El de la película Aquí te interrumpo Porque me recordaste El personaje Que tocamos La semana pasada Y en Salome Donde cuando Juan Bautista Gana Es aplicando la contraria De Perseo Matando a Medusa En vez de llegar Y cortar la cabeza Juan Bautista Gana en la pasividad De simplemente Pues córtame la cabeza Y toda la La narrativa Todo el Rededor de De Salome Yo lo veo A ella Pues llegando Al punto de arrepentirse De wey Matamos un santo Matamos a un pinche Dios Closificamos Al salvador Le corté la cabeza Al vato Que no debería Y es ahí Donde me suena Ni chano Es como wey Es Dioniso En vez de Llegar con este Espíritu apolíneo De llegar Y dominar Y no Yo destruyo A la Medusa Es como de wey Creo que la iniciación Viene cuando Permites que Medusa Te corte la cabeza Ella a ti Y llegues al punto De ser santificado Mediante ello A este punto De Salome De Oscar Wilde Mi mamá Wey El personaje Se santifica Una vez que llega El proceso De la aceptación De Como dices El tipo Sabía que el bosque Lo estaba jodiendo El tipo Sabe O es consciente Del peligro Que tiene Pero cuando El ser humano Entiende Que el máximo De los peligros Es perder la vida Pero que es un proceso Que en algún momento Va a tener que enfrentarlo En algún momento Vas a morir Y simplemente Como dice el pingüinito De la pelea Te deslizas Te dejas llevar Y llega a este punto De santidad Del personaje De Juan Bautista De Salome Para seguir recordando Episodios En esta Continua plática Semanal Wey Creo que Esa es la postura Que yo tomaría Wey La de Juan Bautista La de Simón Mi hija Este Me gustaría acogerte Pero no puedo Porque Puedo acar a los judíos A la verga No, no es cierto Eso me dice Juan Bautista O si Oye Y luego yo le corto la cabeza Y le vuelve santo O la verga O sea Por eso es más chingón Que Jesús de Nazaret Ay no sé Que opinan muchachos Sabes Sabes que ¿Quién bautizó a quién? ¿Bautizó a quién? Juan Bautista Bautiza a Jesús Pero Es que también Vienen todas estas teorías Del código de la Vinci ¿No? Donde el gobernador El gobernador Salvador del mundo No era el nazareno Sino que era Juan Bautista Porque él precisamente Bautiza con fuego Perdón Bautiza con agua Al nazareno Y el nazareno Supone que viene a bautizar Con el fuego del Espíritu Santo A los demás Pero realmente Era la corriente natural De Juan Bautista A través De la adoración De este Las obras de la Vinci Lo que traería La salvación al mundo ¿No? Donde Donde llega el punto De Simón Mija Te quiero coger Pero pues Mejor cortame la cabeza Porque este es el proceso De mi De edificación De mi Apoteosis A la pierna Que loco A eso le agregas Era que aparecen Güey Porque aparecen Asimilando raíces De árbol Y es como lo del Pinche sustento De bosque Ahí güey Si En lo que está enraizado Todo el bosque No es lo que está Ese árbol Es las mismas manos De güey O sea Simplemente No se trata Ni de que No cojas Ni de que Cojas a los pendejos Sino de Lleva el proceso El proceso Es ese Simplemente No sé A mi por eso Me mamó muchísimo Y ya lo mencioné El capítulo pasado Viéndolo desde el punto De vista Más esotérico Más desde el punto De vista De hablar del diablo El hecho De carne y tortura ¿No? De sexo y sufrimiento Muy faradeo Muy faradeo De mi parte Claro que sí Pero ese punto De güey Es que Se junta Se junta Este misticismo Que ya no existe De pues güey No se trata De simplemente Coger Y coger por deporte Ni se trata De simplemente Preocuparte Por no coger O coger ¿No? En este pedo incel Si no se trata De güey El proceso Déjate llevar Tú simplemente Haz lo que tengas Que hacer Y esa madre Solita Hará que Se conjugue todo Cuando estás llevando El camino adecuado Pero tal vez no Tal vez te terminen Cortando la cabeza Pero tal vez El punto es Que te corten la cabeza Porque pues no es real Y todo está permitido Oh la verga No es cierto Ya le estoy metiendo Mucha pinche metafísica Por eso Por eso no quería Hablar del diablo En este programa Pero yo así la veo Es como de Fíjate Más que Anteponerte La adversidad Y ese poder femenino De la medusa Para llegar Para llegar a Cortar la cabeza Y yo te morir La postura de Juan Bautista La postura de No si yo te toca Cortamos la cabeza Ya cogimos Ya estuvo rico Ya no se repite Mamita Lo que fue Fue Y hoy Me toca Que me cortes La pinche cabeza Pero de la larga Con los dientes Oh Pongámosle comedia Porque Pepe se enoja La tensión Que maneja La película Pensando que Le va a cortar El pito Yo ya Tenía que estar Agarrando Con la pinche Mano izquierda Así de No te pases De verga Pero solo hacer El rápido Comentario De que si les interesa Más esa manada De Juan Bautista Su pinche personalidad Vayan a leer Mi viejo cuento Llamado Vieja escuela En un tempestor Muy viejo No se Está bueno el cuento Trabaja eso De Juan Bautista Desde una perspectiva Muy propia Luego les decimos Ahí que número De tempestor En donde está Vieja escuela Nueva escuela Si mal no recuerdo El título Solo vieja escuela Ya que Pepe nos No no es cierto Trece Si no me Me estoy equivocando Seba sabe Seba la relea Seba Seba está preparado Para llevar Fanzines Impresiones Y decir a las morras No he leído La quince Güey O sea Gracias Gracias Por la chupada De pito Pero no ha acabado Tempestor quince O sea Tampoco soy Soy tan fan De nosotros Ah no es cierto No yo los quiero mucho Me gustan mucho Los textos de todos Yo les tengo mucha fe Y por eso a veces Es como de Ah esto Esto está buenísimo No necesito Ni leerlo Ahorita Luego lo haré Pero si Tempestor trece Si no mal recuerdo Nosotros vamos Para los tiempos Que llevamos En las publicaciones No se preocupen La próxima Ya saben La fecha En la que sale Así que Ustedes lean la quince Les queda todavía Un mesisito Un mesisito Exacto Para que salga La número dieciséis Así que Pues nada Aprovechen el dieciséis Amigos Ay el pinche diablo Justo todo esto De dieciséis Once Y dejarse llevar En la película Esa pinche escena Donde la morra Puñala En la espalda Del güey Y le crea la vagina Y güey No no te pases De verga Es que está muy buena Eso yo digo Que sí güey El vato Es como El vato le sabe O no sé qué mezcló Pero es que Al final de cuentas Y como lo Lo he estado chingando En todos los programas Podemos hablar del diablo Podemos meterle Una explicación filosófica Metafísica Fílmica Este pedo Pero hay una esencia En el individuo Y esa esencia De antinomía Esa esencia De rebeldía Esa esencia De simplemente Ir en contra De todo Pero a la vez Tu ser Quien invoca Esa propia tempestad Ese Pues güey Tú solito Ve con la vieja Tú solito Busca la pinche loquita Para que te clave un puñal En vez de Tornarte clavando Un pinche puñal Porque no sabes A quién me trae la verga Es la esencia De todo ese pedo De justo Deja que el individuo Simplemente Se arroje A su propia destrucción Encuentra lo que te mama Mama panochas Y deja que la panocha Te mate Como chingados No Pero Ay no Soy muy finche Muy metafísico Muy poético Muy simbólico Ah Pero Esa es la que El tema Throwback Por la visita Esta vagina Vagina del mundo Llamado Volcán Paricutín Que nació hace unos pocos años Creo que todavía sigue siendo El volcán más joven del mundo Güey 1948 Nos dijeron que terminó De formarse Y él estaba como Pendejo escalándolo Con la por puta cruda De mi vida Dije No mames Güey Y que fue lo único Que respetó el volcán ¡Boom! Sí Güey Ahí están los pinches Ahí está la foto Que subí en mi historia De Instagram Creo que ya no está Por ahí se ve el volcán Y se ve el templo Güey Me metí esa chingadera Lo que fue casi Tuve una semana Como cuatro días Anduve en esa mamada Escalando el puto volcán Metiéndome las puertas ruinas Y está bien loco Güey Yo fui más con la idea De De doctor Ati De Ah me van a hablar De que este guato Y vi el nacimiento del volcán Y me puse a leer Toda la La pinche ¿Cómo se llama? La pinche madre Y el símbolo Se me fue el puto nombre Tengo como El libro de ese güey Uno que se llama Soyatl Dije Ah no voy a ver del volcán Y ni puta madre Que vengan a ver el paricotín Güey Ya mejor me puse a ver Los pinches dibujos Que tenía de cargoncillo Quise bajar el libro Y no lo conseguí Pero ya La triste realidad Se me vino Cuando no dejé de beber Ni de andarme metiendo Chingaderas Y en una de las peores Crudas de mi vida Vengo bajando De esa chingadera Dije No mames Me va a dar un paro cardíaco Y ya sentí lo que sintió Jeffrey Firmin Me voy a morir De una puta prueba Bajo un volcán Chingué a mi madre Entonces sigo vivo Sigo vivo Viejo pendejo No me mataste Aquí ando Pero no nos calen Volcanes crudos Es la peor puta Que se les pueda ocurrir Y luego esa madre Como es puro pinche Lava petrificada Güey Está de la verga Es pura puta roca Volcánica Esa madre Es imposible De caminar Sin que te andes Resbalando Y partiendo la madre Güey Entonces Está complicado Yo dije Pinche cerro Ahorita lo subo Me espera la verga Uy esto te pasó de verga Güey Si es como Oye me llevó la verga Aquí Pagallando de pinche aventurero Pero No dejé Ustedes dejen Que la otra vez Se los destruya Muchachos Como chingados no Pero sí güey Literal Es lo que nos contaron Güey se abrió Una puta vagina De la tierra Sale esa chingadera Y el puto cerro Empezó a abrir todo Y a mandar a chingar A su madre Todo menos Una pinche iglesia Que Pepe ¿Ya has ido a Pepe O por qué conoces Tanto del lugar? Pues ya lo dije En ese programa Que estuve hablando Mucho del museo De antropología Yo he tenido la fortuna De sí conocer Un chingo del país Güey Y mi viaje al Paricutín Lo recuerdo No mames De mis mejores viajes Güey Ahí no puedo decirlo Del cerro Porque subimos A caballito Estuvo bien sabroso Y ya estando En la parte de arriba Sí caminamos Pero no sé Nos vieron muy morros Mis papás Y dijeron No no Rentenles caballo A ellos Y ya mi hermana Y yo ahí en el caballo Bien Agustín Güey Sí Sí me ofrecieron Pero es como de No pobre caballo ¿Cómo voy a torturarlo Con pinches 250 kilos Encima La verga O sea Yo me lo Yo me lo bebí Y que fueron por una mula ¿No? Sí No no Pues ya No te de la culpa De que yo haya tragado Tanto en la puta vida Güey Está esa iglesia Que dices Luego nos hicieron Meternos ahí por debajo Y arriba Y me trata la iglesia Y sube la chingadera De acá Está muy perro Está muy chingón No perdon la experiencia De conocer el paricutín Como dice el Pepe Y son esas experiencias Que te quedas como de Ah Ah no sé si el popo Tenga lo mismo Güey No no sé Si conserve todavía El pinche El suelo volcánico Si conserve todavía Sé que está activo A diferencia de este Pero No mames Es que es otro pedo Andarlo subiendo El pinche cerro Y luego ver Las putas ruinas Todas llenas De la pinche lava seca Si como de Olo Está chingón Está muy chingón A mí me gustó Pero es porque Acaba de salir bajo el volcán Entonces No No cuenta Que El popo Y el istaciguat Hay que aclarar Que tiene zonas Para acampar ¿No? Yo no he ido Desafortunadamente Es que O sea cuando los ves Todo el tiempo O sea salgo de la universidad Me asomo tantito Y ahí se ven Las dos pinche Bueno El istaciguat Es más un montaña Que volcán Y el popo Que es volcán Es como los veo ahí Cuando iba A chamear Desde la ventana Del jale Se veían Es como de Bueno Ahí están Y no No he tenido Tanto la curiosidad Como para ir Pero Pues tiene zonas Para acampar Y un chingo De historias He escuchado De gente Que ha ido a acampar En peda Y al otro día Sigue escalando ¿No? Este Pero sí No Y aparte son Es un trayecto Mucho más largo Que el Paricutín Me imagino yo Porque son Montañas Muy grandes Güey Yo Yo en mi mente Es como de No mames Que iba a conocer El popo Y el istaciguat Obviamente Macon Mencionado Mencionado Pero Ahí mismo Se dio la oportunidad En la peda De ¿Qué onda? Nos jalamos A A conocer El Paricutín Y yo pues Jalo Jalo Como si Como si tuviera una chamba A la cual Iba a partir del viernes O regresar el lunes No Obviamente No A la verga No tengo nada que hacer Luego regreso Y voy a ver A Marín Enrique Y luego Me la pasé Viendo pinches libros Los cuales no cumplió Porque Pobre Pendejo Sin dinero ¿Verdad? Pero No mames Este Pepe Tú has ido a los dos Al Popocatépetl Y al Paricutín Y puedes decirnos ¿Qué diferencia hay Entre ambos? ¿O no? Pues sí También el Popocatépetl Y el istaciguat Pero no llegamos Muy arriba O sea Como a la mitad Y ya Nos Nos regresamos ¿No? La cosa de ir con la familia Que si no Los pinches llenas De alcohol A la banda No se animan A escalarlo todo Pero Son muy diferentes La cosa con el Paricutín Es que es muy extraño Que sea un volcán Tan joven Que se haya Pues prácticamente Documentado su nacimiento Ahí están Las pinturas del Doctor Atle Quien no las haya visto No mames Cierre esta madre Eso es mucho más importante Póngale ahí En Google imágenes Este Es un caso Muy particular Y el Popocatépetl Para quien no sepa Pues es Este Un volcán Muy importante En Ya a nivel nacional O sea Es como Yo creo que De las historias Más famosas Esto de Que representa El Popocatépetl E Iztlacíhuatl Y precisamente Con eso va A jugar Malcolm Lowry Ya no mames No mames Necesito ese pinche programa Pero bueno No me voy a perder ahí Son muy diferentes El Popocatépetl Es muy imponente Aquí No tanto como en Puebla Pero en la Ciudad de México Si se le Tiene presente Sobre todo Los que viven en el Oriente Si lo puedes ver Yo cuando vivía en Xochimilco Por ejemplo Este La mañana Lo podía ver Si estaba despejado El cielo Lo veía ahí muy bien Y ya solo para Para unirme A las payasadas De los Ay a mi como me encantaba Pinche desfaltar A la escuela Este Y escalar el pinche Ajusco Con literal Mi mochila de escuela Allá atrás Este Horas subiendo Y subiendo Por la pinche Picacho Ajusco Que es una mierda Y Te toca ver gente horrible Ahí en la carretera Pinches cosas horribles Me he visto ahí Pero bueno Una experiencia increíble El Ajusco Tan misterioso Como todos saben Aquí en la Ciudad de México Yo Yo fíjate que Dije No Yo aquí me quedo Yo me voy a quedar Embregándome en un pinche bar Con mezcal Pero dije Pues a que chingados vine Si no es a subir esta mamada Entonces si Si ni mulas ni caballos Veámonos a valer verga Pero No no man Es que pendejo estaba Si creo yo no puedo subir Esa chingadera Me llevaba a la verga Y Y luego Creo que la diferencia Es el paraje Se ve como del fin del mundo Sabes la pinche lava negra Ves el pinche suelo Negro Ves todo lo que se lo está llevando La verga Y Y como dice el Pepe No la vegetación Se ve Se ve como la película De anticristo Se ve todo muy pinche Muy apocalíptico Muy de Esta madre Esta madre le vale verga Esta madre te mata A menos que seas un altar cristiano Ahí no llega El pinche fuego Pinche lava culera Pero Pero todo lo demás Se ve A la verga Y todo lo que construyeron Aquí chingo a su madre Todo el pueblo que existía Valió verga Lo tuvieron que cambiar Me gustaba el pinche paraje Del fin del mundo Por eso vengo con esa idea De Es que si La pinche naturaleza Es malévola Si la naturaleza La dejas Te destruyes Es más Si no había un paso falso Si me hubiera tomado Otra puta botella más Me hubiera reto Un puto tobillo Me hubiera caído A la verga Me hubiera chingado Una rodilla Pero Allí va en todo A lo mejor de las crudas ¿Dónde está esta naturaleza Amable Acogedora Que dices Ah que bonito paisaje Que bonito cielo No we Todo nublado Tierra negra Piedras negras Árboles llenos de mierda Es como No mami Esta madre Esta madre me odia Y yo lo odio a ella Llegamos a destruirlo La verga Todo Pero no es cierto Lo que leer Lo que leer Lubina Le hace a un hijo de puta Ándale Y es que es la misma Chingadera No es el mismo Puta volcán La misma puta sensación La misma puta Mamada Que está aquí Es como Es que La verga Esta madre Padre páramo Y pinche llaman en llamas Libros Que ya dije Si no hubiera sido Porque no conozco A este par De eminencias En el conocimiento Ni de verga Los leo Cosa que me hizo unirme Más a Mariano Enríquez Es como Yo en la vida Había leído literatura Latinoamericana Yo dije Esa madre Es para pinches Nacos Drogadictos Ciprietos Que estudian Chingaderas Pero Desperdicié Mucho tiempo Leyendo Otras Chingaderas Para sentirte Tan relacionado Que sobre todo Con este tipo De literatura En la cual Ahorita estoy Enclustrado No estoy leyendo Nada que nos han Otros latinoamericanos A menos Que fue a la recomendación De este pinche Inglés Malnacido Hijo de puta Con su puto ladrillo Llamado Bajo el volcán Que es literalmente Yo Y vuelvo a agradecerle A Pepe Por tan gran Recomendación Así que no sigan Ni dejen de lado Lo que tenga que decir O recomendar el Pepe O aquello que ve Y escucha El Sebas Porque Pues simplemente Veanlo El éxito Hecho persona Chucharrón preparado ¡Cómense uno! Que estará mejor ¿Un chucharrón De las Ramos O un chucharrón Preparado? Un chucharrón preparado Chucharrón preparado Tiene mucha más Pinche No es que no No encuentro El chucharrón preparado Aquí en Jalisco Puto chucharrón De las Ramos Vayanse a la verga Tienen nada que ofrecer Me los odio Los odio Para quien no sepa Hay como tres puestos De chucharrón De las Ramos Aquí Por mi casa Es como de Nada La consigo en cada esquina No hay diferencia Vayanse a la verga Pero bueno Charándoles Nomás me traje como Pinches tres botellas De charándoles Esa madre es Extremadamente barato Y buenísimo Es como Como un vacacho Bien hecho No, no es cierto No quise ser tan Tan agresivo Pero muy bueno El pinche charándoles Bueno Y ya No estamos El tema Yo te reconozco El pinche viajes Volcánicos Y las panochas De la tierra Este Pinche pepe Que quiero hacer Función De que ya que Estás hablando De panochas Y volcanes Quiero Quiero recomendar De nuevo Tempestor 15 Sobre todo Un poema Que dice Por ahí Que se llama Nahui Este Tiene que ver Con lo que Estamos hablando Y Y Y Y así Y este Todo se relaciona Como el hombre Y la mujer Todo está conectado Muy bueno Y también Hacer un throwback A detectives salvajes ¿Ves que también Se parece en el Tempestor 15 Machín El cuento Del Yegulev Si lo piensas También tiene un Carácter parecido A la película De Lars von Trier Todo Del Chava no lo he leído Pero es como Ay si No lo he visto poco Ay muy buen cuento Y no va a venir No leído Quiero decir Que no lo he visto En el Tempestor 15 O sea Nahui no lo he visto Porque es de él No lo leí completo No lo leí completo O sea Si leí el El tuyo Y el del El del Tayao Y el del Nueve de Sol Y no sé si el de Yagulev Pero creo que Creo que no Porque el que tengo Muy Muy presente Es el de Güey que termina Degollado No Que creo que es Del anterior No me acuerdo Este de De Yegulev Es sobre un viaje A Teotihuacán De una morrita Como Como que le hacen Bullying Así Güey Y el punto es que En la prosa Que está manejando Güey Que neta Yegulev Una pincha nalgada Que prosota Te echaste Güey Que trabajo tan pesado Aunque debería de respirar Un poco más El cuento Güey En mi opinión Claro En mi opinión Pendeja Pero Este Hace Este comentario Con las tareas Güey Va intercalándolas En la mente De esta morra Porque es Una narración Muy 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 Metida en la cabeza Y En las tareas En una parte Menciona lo de El volcán clásico Que se hace Para la escuela Güey Entonces Y lo que termina Siendo la morra Güey Ahorito me sonó Tan tan acorde Güey Lo cual Lo mencionamos Para que vayan a leer El Tempestor 15 Y no mames Todo se está relacionando Todos estamos llegando Por culpa del sacrificio Del güey De One Direction Si lo mataron O nomás aventó Bueno más de un video Donde el güey se ve cayendo Pero no sé Si sí O no decimos Ay se descubrió Se van a cortar Aquí párenme Güey Los van a investigar Güey Es como que mate La elite Hollywood A varios güey Y algo salió A Tvv ¿No? Como que no le cayó Bien a Beyoncé ¿Qué pasó ahí? Y se va No tengo idea Güey O sea literal Solo sé Por un familiar Que está viviendo En Argentina En este momento Supe de la noticia Aparte Este familiar Era fan De One Direction Entonces Sé que eso pasó Pero Pues hasta donde Tengo entendido El vato estaba Hiper drogado Errático Se puso como loco Le golpeó la televisión Del cuarto de hotel Hizo un desmadre El cuarto literal Estaba Bueno la mesa Estaba llena de drogas Como la tepescón Ah no es cierto Este Eso no pasó No es cierto Eso no pasa No no me Tico se transforma En ratón Hijo de su puta madre Este Pero Pero sí Eh Liam Payne Por lo visto Se malviajó Se puso como loco Y se cayó Por el pinche balcón Y se vio en la madre Y hasta ahí No creo que lo hayan sacrificado No es como que el vato Fuera así Súper influyente O la madre O sea era como Es como si el día de mañana Saliera una teoría de conspiración De que Justin Timberlake Este Fue asesinado Por la elite ¿No? Por la elite reptiliana Pero no No estaba en las fiestas No No era muy fan de Beyoncé Y Jaycee No lo sé No es que Ya es tiempo de separación O sea Ten en cuenta que Justin Bieber Es más viejo que One Direction Bueno no tienes idea ¿Verdad? Pero bueno Yo lo aclaro Y aparte Serán británicos Estoy tan desunicado Que le voy a decir al Pepe Si tengo algo más que agregar Sobre este tema Al cual Estuvo algo random Hablamos más de la política Anticristo de las One Dire Pero pues alguna opinión Pensamiento Final O comentario En lo que sea No sé si nos diga Si hay saludos O demás Para que los vaya Buscando Y los dé Mientras el Pepe Da su última opinión Bueno Todo esto de Liam Payne Me recuerda A ese bello cuento Aparecido en el Tempestor 15 De estos crímenes Extraños Muertes extrañas De caídas En ciertos puentes De Guadalajara Y gente Que no se está Dando cuenta De hasta donde Llegan estas cosas A mi si me preguntan Pues está muy Pinche raro Así de que Ay pégale a la tele Para que parezca Que andaba loco Y lo mataron A huevo Lo mataron Y que bueno Que se vaya A huevo Y que se va 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 Que bonito Y más bonito Porque es mi cuento Ay Jalisco No te raje Estoy un bueno No se pendejen Muchachos Pero algo más Mi Pepe Ya vamos a Despedir el programa Para dejar Ahí un poquito Suelto El pito Para meterlo Después En el siguiente Miércoles El cual todavía No se de que va a tratar Pero pues que nos digas Tu opinión Cierre Corte Donde te encontramos Que hacemos Que haces Donde te vemos Si mañana vas a estar O no Mi buen Pepe Bueno el único comentario Que no quiero Dejar atrás Sería que Siempre ha sido Controversial El pinche Terminito De anticristo Ahí puedes ver En los canales De youtube De religion For breakfast Y todos esos Que analizan Los textos Muy a profundidad Como el mismo Termino Es extraño Para los estudiosos Y que Muy probablemente Nunca se esté Barajeando Una entidad Como tal Y sin embargo En algún punto Desde el libro De Daniel En adelante Si puedes empezar A hablar De que se empieza A manejar Ese término Como una entidad Como tal Y siempre da Esta pinche Discusión eterna De eso Si Mi única opinión Al respecto Que me gustaría Transmitir Es que No te claves Tanto con una postura Y analices Todos los trabajos Al respecto Desde donde están Partiendo Porque aunque sean Dos perspectivas Diferentes Valen la pena Verlos Son temas Pues aquí No le llaman La atención Este El pinche diablo El pinche anticristo O así Yo soy el que comenta Ahí de Hablen del diablo Obviamente Todo lo demás Era una máscara Aquí Este Pero Este Pues ya Al fin se les hizo Es eso ¿No? Y del En cuanto a Mañana Lo de Mariana Enrique Si ahí nos vemos Este Bueno Bueno Ahí ya le pregunto Bien al Sebas Porque yo no estaba Tan seguro Pero sí 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 La armo Ahí nos vemos Y Y ya Eso sería todo Muchas gracias Mi buen Pepe Y tú Mi Sebas ¿Cómo Terminamos? Yo Yo solo quiero Agradecer A toda la gente Que comentó En el En el programa pasado Esta vez Los voy a mencionar Porque Porque me gustó Me gustó mucho La interacción Que dieran comentarios Largos Como el del buen Pepe Pero también Un saludo A Teresa A Adriana Hernández A Haki Ikari A Francis Dollarhide A Kari La única mujer Que nos escuche Y también está El mamador De Lucio Adriano A él sí No le mando saludos Porque su comentario Se me hizo muy de Mirenme Que intelectual Soy Desde pequeño Soy único Y diferente Chingas a tu madre Este También quiero Mandarle un Chingas a tu madre Al Kile Mall Que en programas Pasados dijo Que tengo cara De machorra Vete a la verga Este Aquí Puedes agradecer A la gente Que nos escuchara Este Que nos escuche Aquí en vivo Desde Twitch Como el Parks El Halflaw Del Bad Guy Este El gente Que come gente Que Fue una de las personas Que pidió Que habláramos De Anticristo Superestrella Desde el año pasado También el Teodoro 1611 Un saludo Al Sonrix De Escapo Y ¿Quién más? Ah el Gallo El Gallo Que nos escucha Desde el Telegram ¿No? Todavía es de los clásicos Y aparte me sigue en Airbox Entonces A ese A ese güey Sí, 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 sí También un saludote Así como A mi compa Eh Manny El Manny ¿No? El que tanto mencionamos En los programas Pero Él no se llama Él no se Apellida Xochitl Se apellida King Soy un bastardo Y pues eso Donen, donen Para que Acá como somos Bien satánicos Empecemos a usar Este Ropa de Rick Owens Como Marilyn Manson Y Trent Reznor Y este Y si no saben De qué estoy hablando Busquen Rick Owens Pentagrama O solo busquen A Rick Owens Y van a ver Que ese güey Sí Sí Ese pinche pocho Es bien satánico ¿No? Este Arriba el anticristo Y Y Pues nada Eso Eso es todo por mi parte ¿No? No se olviden de mañana Escuchar el LFC 1611 No tengo idea De qué va a tratar No sé si cambiaron Los planes de nuevo Y ahora vayan a hablar De otra cosa O ni siquiera supe Si iban a hablar De algo diferente Yo no voy a estar Por los gajes del oficio Pero también Si quieren ir a La feria del libro Mañana jueves Pues ahí nos Ahí vamos a estar Y Y qué más Ah bueno Seguirnos en el Youtube de Clockwork Burger En el Spotify Pues obviamente La mayoría nos está Escuchando Desde ahí Pero así que Pues muchas gracias Por hacer que Este programa Sea tan escuchado Y un éxito en Perú Y en Tucumán Y No me acuerdo En qué otros lados ¿No? Pero Pero sí Viva Sudamérica Este ¿Qué más me falta? Y pues nada Eso Creo que eso Creo que eso es todo Ah sí Grupo de Facebook Este Quiero mandar Un agradecimiento Y un abrazo Un abrazo Un abrazo Este Solo uno Solo uno Porque yo me cotizo O sea No son No son baratos Pero A este güey De Marta Material Que no me acuerdo Que no me acuerdo De tu nombre Yo sé que Que tienes un nombre Real De hombre Con el que comentas En el Spotify O en el YouTube Yo me fijo En todos los detalles Porque el diablo Escribí a Mario Santiago Y ya Y ahora sí Ya es todo Por mi parte Chinguen a su madre Que bonito Un tema muy aleatorio Porque simplemente Hablen del anticristo Es algo difícil Y ponernos mamadores Con el anticristo De Nietzsche Cuando no es literatura Y está más Apegado a la filosofía Pues nos hizo Hablar del tema De hoy Que fue la película De Las Bontrior El disco De Marilyn Manson De Anticristo Superestrella Y pues obviamente La piedra de ambos Que es El anticristo De Nietzsche Espero haya sido Un programa satisfactorio Para todo Sé que tocamos Todo muy someramente No nos enfocamos En ninguno Pero pues también No hagan la recomendación De hablen del anticristo Para no decir Hablen del diablo Sobre todo En los temas Que estamos manejando Últimamente Que es más Enfocarnos En películas Discos O libros Pero No se preocupen A toda la gente Nueva que está llegando Recuerden hacer Sus comentarios Y peticiones A través De el canal De Spotify De Robando tu Planeta Al final de cada episodio Pues ya vieron Que vemos los comentarios Y si no Pues siempre tenemos Nuestros DMs abiertos En Instagram O Twitter Los cuales también Siempre están En la descripción De este episodio Sin más que agregar Por el momento Nos despedimos El Pepe Sebas Y yo Os En este Su programa Robando tu Planeta Perdón Su programa Radio Bye 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 mar del 16 de octubre Del 2024 Ahí los ven Mañana En la feria del libro En el Zócalo De Ciudad de México Y aquí voy a andar Al pendiente Por si tenemos El FC En vivo Les prometo Les prometo Ya no irme A una marisquería Ese día A valer Madre Aprendí mi lección Así como Aprendí muchísimo A creerlos A todos ustedes Yo soy Dios Y me despido Diciéndoles como siempre Saludos Victoria Vámonos a la Verga Como chingados Oye Pinche Puto De mierda De Osvas Y chingas A tu reputa Madre Por culero Y por pendejo Shhh